de seminarios sobre la reforma a la administración pública desde un enfoque de género y derechos humanos. Como siempre, darles las gracias por mantenerse acompañándonos durante todo este ciclo que inició el jueves primero de este mes y se extenderá hasta el próximo jueves 29, donde culminaremos esta iniciativa que procura llamar la atención, la conciencia de la necesidad de la reforma de la administración pública, como ya dije, desde un enfoque de género y derechos humanos. Hoy, nuestro cuarto compromiso, Políticas Públicas en Violencia contra la Mujer en Base al Género, estaremos participando de una serie de estudios que se nos presentarán de manos de mujeres muy preparadas y capacitadas. Como siempre, recordarles que esta iniciativa llega gracias al consorcio conformado por las organizaciones de la Sociedad Civil, Ciudad Alternativa, Fundación Solidaridad, Participación Ciudadana y Oxfam. Además, también recordarles que, como siempre, todo este contenido, además del visto anteriormente y del que se verá el próximo jueves, estará disponible en todas las plataformas sociales de estas instituciones y en la página www.igualdad.edu.do. También los videos de los seminarios completos están en el canal de YouTube de Participación Ciudadana y también en la propia página www.igualdad.edu.do. A la que pueden visitar desde ya y ahí también encontrarán todos los estudios presentados durante todo este mes de julio en este ciclo de seminario. Recordamos que aquellos que quieran optar por el certificado de participación que se estará brindando luego de que se acabe este ciclo deberán por lo menos haber estado participando en el 80% del ciclo de seminarios, es decir, en cuatro de los cinco seminarios que estamos ofreciéndoles durante todo este mes de julio. Recordamos también que por favor mantengan sus micrófonos en silencio hasta llegar al turno de la sección de preguntas y respuestas que podrán dar a través de la caja de comentarios o de la ventana del chat, escribirlas ahí directamente y nosotros se las estaremos haciendo llegar a nuestras panelistas y conferencistas el día de hoy. Como ya dije, tenemos estudios interesantísimos al igual que en jueves anteriores. Estoy seguro de que será una actividad de mucho provecho, de que será una actividad a la que ustedes puedan sacarle el jugo, por así decirlo, en manera educativa y de posicionamiento del tema de género en este caso el día de hoy, que es bastante importante y como siempre hemos dicho, si logramos sacar el compromiso de cada uno de nosotros de posicionar estos temas y de actuar en consecuencia de lo que veamos el día de hoy, esta misión estará cumplida por parte de este equipo. Darles la bienvenida nuevamente. Ya vamos a iniciar de manera formal y para esto damos la bienvenida y el paso a la señora Fátima Lorenzo, directora ejecutiva de Participación Ciudadana, quien nos tendrá un mensaje de parte de este consorcio de la sociedad civil que organiza esta tan bonita actividad. Muy buenos días, Fátima, y bienvenida. Bueno, muy buenos días, encantada de estar aquí. Muy buenos días a todos, a todas y a todes. Queremos dar la bienvenida en representación del consorcio integrado por OSFAN, Ciudad Alternativa, Fundación Solidaridad y Participación Ciudadana, en este ciclo de seminarios sobre reforma de la administración pública desde un enfoque de género y derechos humanos. En especial, quiero saludar a las expositoras de este seminario, amigas de mucho cariño y de mucho tiempo, y por supuesto a Stalin Montero. Este cuarto seminario que aborda el tema de políticas públicas en violencia contra la mujer en base al género, esto es una problemática que ha sido una gran preocupación por décadas en nuestro país, y en la que se han impulsado diferentes iniciativas para dar respuesta a un problema que afecta a la sociedad en su conjunto, pero que impacta directamente la vida y la salud de las mujeres, de los niños y de las niñas y de los adolescentes. Es un problema que tiene sus raíces en una sociedad patriarcal que ha naturalizado las relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres, y la violencia como un vehículo de sometimiento. Por su magnitud, la violencia es un problema que necesita una respuesta desde el Estado y todas sus instancias, pero también de la sociedad en su conjunto. En nuestro país, en República Dominicana, hay procesos y hay iniciativas para enfrentarla, como es por ejemplo el Plan Nacional de Equidad e Igualdad de Género, el Plan E3, digamos que es como el plan maestro del Ministerio de la Mujer, para incidir en políticas públicas desde el género a nivel del Estado, y que tiene toda una sesión dirigida al tema de violencia. Tenemos el Plan Nacional contra la Violencia, que fue publicado en diciembre del año pasado, justamente presentado por el presidente y el Ministerio de la Mujer, como la política de Estado frente al tema de la violencia. Y hay un proceso sumamente interesante que tiene un tiempo que se ha tomado y retomado, pero que no acaba de concretizarse, que es la concreción de un sistema integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia. Porque uno de los problemas fundamentales que tenemos es muchas instituciones haciendo procesos y programas y proyectos para enfrentar la violencia, pero no hay un sistema que le pueda dar coherencia y fortaleza para rendir el apoyo y el seguimiento que necesitan las mujeres y sus familias cuando están en una situación de violencia. Pensamos que todos estos esfuerzos tienen que mirar hacia un mismo fin y lograr las coordinaciones necesarias en el territorio para que realmente funcionen y den respuesta a lo que son esta problemática tan sentida. Pero creo que para abundar sobre esto tenemos las panelistas que van a participar. De nuevo, bienvenida, muy encantada con estos temas. Creo que realmente necesitamos crear espacios de discusión y sobre todo incidencia a nivel público y a nivel de los ayuntamientos para que realmente podamos tener respuestas coherentes, eficientes y efectivas para las mujeres cuando y sus familias cuando están en situaciones como esta. Que sí, qué éxito en la jornada de hoy. Muchas gracias, Fátima. Totalmente de acuerdo contigo. Tienes toda la razón. Iniciativas como estas son importantísimas y qué bueno que podamos ser partícipes de ellas. Gracias de nuevo a la Fundación Solidaridad, a Ciudad Alternativa, a Participación Ciudadana y Oxfam por hacer posible este encuentro del día de hoy, al igual que este ciclo de seminarios sobre la reforma a la administración pública desde un enfoque de género y derechos humanos. Y sin más, vamos a pasar a conocer la que será nuestra primera ponente del día de hoy. Se trata de Katia Lambis, arquitecta egresada de la Universidad del Atlántico en Colombia, con maestría en dirección de proyectos y especialidad en restauración y conservación del patrimonio arquitectónico. Ha participado en más de treinta proyectos e investigaciones para instituciones como la Fundación Solidaridad, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en República Dominicana, el Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa, el Centro Integral para el Desarrollo Local, la Federación Dominicana de Municipios y la Universidad Agroforestal, Fernando Arturo Meriño. Katia Lambis, nos estará presentando el día de hoy su diagnóstico participativo para determinar la eficiencia en la actuación del Ministerio Público y el Ministerio de la Mujer en temas de la violencia contra la mujer por efectos de la cuarentena decretada en el país ante la incidencia de la COVID-19. Muy buenos días y bienvenida, Katia. Katia, ¿estás? Katia, no te escuchamos. Katia, ¿estás? Ahí vemos tu cámara. Ahora sí. Muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad de poder participar de este ciclo de conferencias y muchas gracias también, Julio, por la presentación. Para mí es un honor poder compartir con este grupo tan amplio de participantes y el objetivo de esta participación es por poder compartir con ustedes los resultados de una investigación. Julio, por favor, ¿me permites compartir la presentación? Sí, José Raúl, por favor, permítale compartir la pantalla a Katia Lambis, si es posible. Danos un segundito, Katia Lambis. Mientras tanto, recordar a todos los partícipes que tu presentación, al igual que todas las demás que se han visto en este ciclo de seminarios, estarán disponibles en nuestras redes sociales, en las redes sociales del consorcio, además también en la página www.igualdad.edu.do. Me deja saber, Katia, si ya te es posible compartir la pantalla. Ok. Un momento. Perfecto. Ahí estoy. Listo. Aquí la tenemos. Sí, muchas gracias. Gracias. Pues, como les decía, muy honrada de poder compartir este estudio con todos y todas ustedes que se encuentran participando. El estudio se denomina, como ya lo había comentado Julio, diagnóstico participativo para determinar la eficiencia en la actuación del Ministerio Público y el Ministerio de la Mujer en temas de violencia contra la mujer por efecto de la cuarentena decretada en el país ante la incidencia del COVID-19. Este diagnóstico, se realizó dentro del proyecto Acción Ciudadana por una administración pública inclusiva que garantice los derechos humanos, el cual como proyecto está siendo implementado por un consorcio de organizaciones, como ya también comentaba Julio, en el que se encuentran Ciudad Alternativa, Fundación Solidaridad, Participación Ciudadana, Oxfam, con el apoyo de la Unión Europea. Decir, aprovechar la oportunidad para agradecer la colaboración y el apoyo que brindó la Fundación Solidaridad para la implementación, la ejecución de este estudio y también indicarles que el mismo fue realizado en compañía de la señora Ana Vázquez. Tenemos como objetivo en esta intervención poder compartir con ustedes los resultados de los objetivos del diagnóstico y también hacer una descripción de las acciones implementadas para la prevención y atención de la violencia contra la mujer durante el periodo de la emergencia del COVID, desde el Ejecutivo, desde las direcciones del Ministerio de la Mujer y el Ministerio Público y desde las dependencias de estudio, las cuales fueron las oficinas municipales y provinciales del Ministerio de la Mujer y las unidades de atención a víctimas de violencia del Ministerio Público. Y también compartir con ustedes algunas de las principales recomendaciones que realizamos en el estudio y esperemos que nos dé tiempo de hacer una breve reflexión en relación a los derechos humanos, el enfoque de género en la administración pública. Para iniciar, tenemos que tener en cuenta el contexto en el cual se da este estudio. Primeramente, indicar que la atención y la protección de los derechos de las mujeres víctimas de violencia no depende solo del Ministerio de la Mujer y el Ministerio Público, sino que están involucradas otra serie de instituciones. Igualmente, que a la llegada del país del COVID-19, se lleva a cabo la declaratoria de estado de emergencia y, por lo tanto, quedan limitadas varias de nuestras libertades. En ese sentido, las instituciones del estado toman medidas para suspender sus servicios o para llevar a cabo una prestación limitada de los mismos. Decisión que se lleva a cabo de manera autónoma y particular, tomando medidas particulares por parte de cada institución. Las consultas del estudio fueron realizadas durante el mes de junio y julio del 2020, caracterizados estos meses todavía por la continuación de las medidas de distanciamiento y restricciones de tránsito y de trabajo. También, entonces, indicar que fueron realizados este estudio dentro de un periodo pre y post electoral y que las consultas se realizaron a seis oficinas municipales del Ministerio de la Mujer, dos oficinas provinciales del Ministerio de la Mujer, dos unidades de atención a víctimas del Ministerio Público, cuatro organizaciones de la sociedad civil y varios actores ciudadanos. En cuanto a los diagnósticos, a los objetivos del diagnóstico, el primero fue determinar los niveles de violencia durante el confinamiento en relación al 2019. Los hallazgos del estudio nos permitieron determinar que los niveles de violencia contra la mujer no solo permanecieron, sino que se incrementaron. Sin embargo, debido a que no fueron denunciados todos los casos, no fue posible determinar este incremento. Esta conclusión se originó a raíz de tres hallazgos que obtuvimos. Uno, que durante el periodo de marzo a junio del, en relación a este periodo del 2019, el número de atenciones brindadas por las dependencias de estudio había disminuido en un 46.8% durante el periodo de confinamiento. Pero esta disminución está relacionada con la restricción a la que se vieron expuestas las víctimas, lo cual le impidió acudir por ayuda. También en relación al número de feminicidios ocurridos en el periodo marzo a junio del 2019, se pudo identificar 22 casos. Es decir, solo hubo una disminución en relación al 2019 de dos casos, lo cual nos indica que la violencia siguió, continuó durante el periodo de confinamiento. Y por último, un estudio del Ministerio Público del año 2020 indica que en el periodo de cuarentena, la violencia contra la mujer creció en un 14.5%. El siguiente objetivo del diagnóstico era determinar el nivel de eficiencia en la actuación de las instancias de estudio. Y en esto haremos entonces énfasis a lo largo de la intervención. Vamos a identificar entonces cómo fue las actuaciones de las dependencias de estudio en el tema de la violencia contra la mujer durante el periodo de cuarentena decretado en el país. Para ello, tenemos que tener en cuenta que son dependencias operativas ubicadas en las dos provincias que ejecutan medidas según lo que disponen sus direcciones. Es decir, las direcciones del Ministerio de la Mujer y del Ministerio Público en Santo Domingo. Y por lo tanto, no son autónomas. E igualmente que sus presupuestos dependen de sus direcciones. Tal como lo podemos ver en esta gráfica, las oficinas provinciales y municipales de la mujer dependen de las acciones, de las decisiones tomadas desde la dirección del Ministerio de la Mujer y a su vez el Ministerio de la Mujer del Ejecutivo. Y en cuanto a las unidades de atención integral a la violencia contra la mujer dependen de las decisiones y de las políticas del Ministerio Público. En ese sentido, veamos cuáles fueron esas acciones que fueron tomadas por todos estos actores, de los cuales dependen las decisiones de las instituciones de estudio. Primero, veamos qué pasó desde el Ejecutivo. El Ejecutivo tomó varias medidas enfocadas en el control del COVID-19 y desde allí, desde el Ejecutivo, se emitieron 11 decretos presidenciales, se conformaron tres comisiones de alto nivel en el tema de salud, economía y aspectos sociales, se implementaron hasta julio del 2019, 202 medidas y en ellos se involucraron 12 ministerios y 30 instituciones nacionales, así como 11 organizaciones o asociaciones. Sin embargo, en relación específica al tema de violencia contra la mujer, se observó que a diferencia de varios países de América Latina, desde el Ejecutivo, no se emitieron decretos presidenciales priorizando la violencia contra la mujer, ni tampoco se emitieron, se definieron medidas para la prevención y atención durante el periodo de confinamiento. Igualmente, se observó la ausencia del Ministerio de la Mujer como órgano rector del tema en las diferentes comisiones que fueron conformadas desde el Ejecutivo. Y se observó también la ausencia del enfoque de género en la conformación de las comisiones, así como también en la definición de medidas relacionadas para la contención del COVID. El tema de violencia de género no estuvo presente durante la definición de las acciones para la atención de la emergencia. ¿Cuáles fueron las medidas desde la dirección del Ministerio de la Mujer y el Ministerio Público? Pudimos determinar que existió una coordinación permanente entre las dos instituciones. Se ampliaron los servicios de sus líneas telefónicas de apoyo de las dos instituciones y también que se inició el trabajo a través de medios alternativos, como por ejemplo la atención de las víctimas desde sus hogares. Igualmente, las dos instituciones implementaron operaciones remotas, como por ejemplo la asistencia psicológica a través de celulares o a través de mensajerías como WhatsApp. Se diseñaron diversas campañas para la prevención a la violencia y también para dar a conocer los servicios disponibles. Y esto ocurrió fundamentalmente a través de las redes. Se mantuvo el servicio de las casas de acogida y por ejemplo en el caso del Ministerio de la Mujer se implementó una campaña especial específica para este periodo de tiempo denominado Comprobante Fiscal 2.12. A diferencia de otras instituciones del Estado, el Ministerio de la Mujer y el Ministerio Público mantuvieron el funcionamiento de sus dependencias mediante asistencia presencial rotativa y horarios reducidos. Veamos entonces también cuáles fueron los resultados de estas acciones. Primeramente, las dos instituciones tenían entre sus planes llevar a cabo otras acciones. Sin embargo, no recibieron fondos adicionales para la atención de las mujeres víctimas de violencia. En relación a los servicios de llamada, la ampliación de estos no fueron efectivos debido a que las víctimas continuaron utilizando el servicio de llamada del 9-11. Decíamos de las campañas de internet, de las campañas en las redes. Estas se enfocaron, las instituciones enfocaron sus campañas en las redes, es decir, por internet. Y obviaron medios muy importantes como la televisión y la radio. Estos medios resultan muy importantes específicamente teniendo en cuenta que la violencia también se da en las zonas rurales. Y de acuerdo con un estudio del Ministerio de la Mujer en el 2018, alcanzaba el 41.2%. Teniendo en cuenta que la cobertura de internet en las zonas rurales es deficiente, estas campañas no llegaron de manera efectiva a las zonas rurales. Y al no utilizarse medios como la televisión y la radio, que son más utilizados en las zonas rurales, esta población, las víctimas de violencia en las zonas rurales, no pudieron tener todas las informaciones necesarias de apoyo para poder recibir atención. Tampoco se observó la coordinación de las organizaciones de la sociedad civil ni con organizaciones comunitarias por parte de las dos instituciones. En el caso específico de la campaña comprobante fiscal 2.12, hasta finales de julio, no había sido utilizado por una sola víctima a nivel nacional. Y tampoco se realizó una coordinación interinstitucional con el Poder Judicial para garantizar la recepción de las denuncias y de los procesos. Aquí es necesario poder indicarles, como decíamos al principio, que la atención y la recuperación de los derechos de las mujeres víctimas de violencia no depende solo del Ministerio de la Mujer y del Ministerio Público, sino que están involucradas otras instituciones y de manera especial el Poder Judicial. En este caso, el Poder Judicial fue suspendido, las labores fueron suspendidas y creo que tenemos un problema con la... Y entonces, al estar suspendidas las actividades, fue muy difícil poder continuar con el proceso de recuperación de los derechos de las mujeres, ya que se vieron limitadas las emisiones de órdenes de arresto, de las órdenes de protección contra las mujeres y también el seguimiento a los juicios que se llevaban a cabo a los victimarios. Entonces, esto repercutió en mayores niveles de impunidad para los victimarios y mayores niveles de indefensión para las víctimas. Por lo tanto, era muy importante que el Poder Judicial pudiera tener en cuenta la situación de las mujeres víctimas de violencia en el momento de clausurar la mayoría de sus servicios. Entonces, ¿qué hallazgos encontramos específicamente en las dependencias de estudio en las provincias de Santiago y La Vega? Obviamente, las decisiones y las actuaciones y las limitaciones de las direcciones del Ministerio de la Mujer y del Ministerio Público repercutían directamente en las dependencias en las provincias de Santiago y La Vega. En ese sentido, se observaron principalmente limitaciones de recursos económicos, materiales y humanos, más que todo en el Ministerio de la Mujer. También pudimos determinar que varias víctimas quedaron desprotegidas frente a sus victimarios debido a la reducción de horarios de atención a impuestos y también a la priorización de casos. No se logró a nivel local, a nivel provincial, la coordinación con el Poder Judicial para poder dar espacio a que se llevaran a cabo las denuncias y los procesos. Y tampoco se llevó a cabo una coordinación con los ayuntamientos. En cuanto a las casas de acogida, en este caso específicamente la de Santiago, se observó una falta de coordinación entre las instituciones. También debilidades en la comunicación para dar a conocer a la ciudadanía las medidas y los servicios que sí se estaban ofreciendo durante la emergencia. Y en este sentido, varias víctimas no sabían que las dependencias sí seguían abiertas y al considerar que estaban cerradas tuvieron que mantenerse en sus hogares porque no tenían el conocimiento y pensaban que no había un apoyo institucional para ellas. Igualmente, la comunicación y la relación con las organizaciones de la sociedad civil fue exigua, lo cual limitó el apoyo a las víctimas, tanto por parte de sus comunidades como de las organizaciones que trabajan en beneficio y en apoyo a las víctimas. También es importante decir que observamos que las dependencias tanto del Ministerio de la Mujer como del Ministerio Público, en ellas se encontraban funcionarias y funcionarios y colaboradores que se encontraban mucho más preparados que en años anteriores en cuanto al tema y a la atención y también mucho más sensibilizados. En este sentido, también pudimos constatar que las funcionarias y los funcionarios emprendieron iniciativas a cuenta propia que consideraron pertinentes para poder suplir las necesidades y las limitaciones que enfrentaron en sus dependencias. Y, por lo tanto, se pudo evidenciar el esfuerzo de la labor realizada por estos funcionarios y funcionarias. En este sentido, en el caso de la mujer, se pudo entonces determinar en relación a la eficiencia que enfrentaba múltiples situaciones previas a la emergencia que a mediano y largo plazo harían un poco insostenible su labor a nivel local y a nivel provincial. En el caso de las unidades del Ministerio Público, las limitaciones de los recursos que evidenciaron han conducido a que los procesos en beneficio de la recuperación de los derechos de las mujeres se hagan largos y difíciles, lo cual termina generando una frustración en las víctimas. En este sentido, las conclusiones serían que, no obstante, todos estos esfuerzos y estas iniciativas que llevaron a cabo las funcionarias y los funcionarios de las dependencias del Ministerio de la Mujer y del Ministerio Público a nivel local y provincial, no obstante, todos estos esfuerzos, su labor se vio debilitada debido, primero, a las situaciones y limitaciones propias de las instituciones, así como también a las situaciones externas que afectaron la labor. En este sentido, a la final, se debilitó la cadena de atención a las víctimas de violencia. La seguridad de las víctimas fue vulnerada, por lo tanto, se hizo más difícil el logro de la justicia para ellas y, en consecuencia, la restitución de los derechos de las mismas. Esto, como conclusión sobre la eficiencia en la actuación de las dependencias. Ahora compartimos con ustedes las principales recomendaciones. Como prioritario, determinamos hacer una revisión del presupuesto asignado al Ministerio de la Mujer y al Ministerio Público para mejorar su labor en la atención a las víctimas de violencia. Y así, como llevar a cabo la revisión del presupuesto asignado a las instituciones, también llevar a cabo la revisión de los presupuestos que se asignan a las oficinas municipales y provinciales del Ministerio de la Mujer e, igualmente, de las unidades de atención a las víctimas del Ministerio Público. Era importante y se hace importante identificar y dar respuesta a las debilidades y a las limitaciones que presentan las instituciones. Igualmente, solucionar las limitaciones de las casas de acogida y crear nuevas en las provincias en donde no existen. Es necesario, de acuerdo con lo que pudimos identificar entre las medidas del Ejecutivo, que para próximas oportunidades, para próximas ocasiones se pueda promover la integración permanente del Ministerio de la Mujer en las comisiones de alto nivel que manejan las emergencias para, de esta forma, garantizar el enfoque de género y el tratamiento adecuado que debe darse, el manejo adecuado que debe darse a la atención de las víctimas de violencia. En este sentido, construir también una comisión o una red permanente conformada por todas las instituciones responsables de la atención y de la restitución de los derechos de las mujeres víctimas de violencia para que los procesos que se llevan a cabo en la atención no queden truncados por la clausura o por la suspensión de las labores de alguna de estas instituciones. también es muy importante que se continúe con la implementación de los programas de sensibilización sobre el enfoque de género y la violencia en las instituciones del gobierno central y los entes descentralizados y es importante que se tenga también en cuenta incorporar al personal directivo así como a los tomadores de decisiones. se debe fomentar una mayor vinculación entre las instituciones responsables de la prevención y atención de víctimas de la violencia y los gobiernos locales que tienen conocimiento un mayor conocimiento de la situación en sus municipios igualmente promover en los gobiernos locales con el apoyo del MAP la creación y la aplicación de un indicador SISMAP que evalúe la creación y funcionamiento de las oficinas municipales de género y la implementación de políticas municipales de género de otra parte también fomentar la integración y la participación de las organizaciones comunitarias y de la ciudadanía en los procesos de prevención y atención a las víctimas de violencia y promover desde el MAP la institucionalización de la participación ciudadana dentro de las instituciones vinculadas en la prevención y atención de violencia contra la mujer como reflexiones el resultado de este estudio podríamos más que todo recordar o compartir con ustedes que sabemos que los gobiernos tienen la obligación de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y que se deben promover igualmente superar las limitaciones para poder garantizar estos derechos sabemos entonces que uno de los mecanismos por medio del cual se está proponiendo garantizar en todo momento los derechos es lo indicado a través de la estrategia nacional de desarrollo pero tenemos que traducir todos los mecanismos legislativos que indica la estrategia a la acción y por lo tanto es necesario la creación y el fortalecimiento de las instituciones del gobierno para que puedan entonces las instituciones del gobierno poder garantizar y promover los derechos humanos en este sentido es necesario llevar a cabo la transversalización de los derechos humanos y el enfoque de género en todo el proceso de las políticas públicas es decir en la formulación ejecución seguimiento y evaluación de ellas pero también y de manera muy importante que pueda estar presentes en los planes programas proyectos y también en los presupuestos institucionales es decir en cada una de las instituciones también es importante la institucionalización de una administración pública incluyente y participativa y en este sentido recordarles lo que comentábamos antes acerca de algunas campañas que se llevaron a cabo en este periodo el año pasado como decíamos después de haber iniciado hasta finales de julio con respecto a la campaña del comprobante fiscal no había una sola víctima que había utilizado este servicio también por ejemplo indicar como decíamos que hubo una escasez una limitación en enviar el mensaje a las víctimas de las zonas rurales cuando hablamos de una administración pública participativa estamos diciendo que es muy necesario poder involucrar a todos los sectores de la población y en especial de manera muy específica en este tema de la violencia contra la mujer a las víctimas porque de esta manera nuestras políticas públicas las acciones que se tomen desde las diferentes instituciones podrán dar una respuesta adecuada y oportuna a las víctimas en la medida que les escuchemos que sepamos sus necesidades que podamos tener presente en dónde están estas víctimas es decir en la medida en que les hagamos participantes integrantes co-creadores de las políticas y de las acciones en la administración pública la administración pública se va a fortalecer porque realmente va a brindar los servicios que den una respuesta adecuada en este caso a las víctimas víctimas que como hemos visto necesitan ser atendidas en todo el proceso para que puedan entonces recuperar todos sus derechos muchas gracias esta era nuestra reflexión y queremos aprovechar para invitarles a que puedan conocer ya con detalle todo el estudio realizado entrando a la página de la Fundación Solidaridad el estudio lo pueden encontrar bajo el título violencia de género en tiempos de COVID-19 muchas gracias gracias a ti Katia por este interesantísimo escenario que nos has planteado que nos trajo también la COVID-19 e inmediatamente pasamos a la sección de preguntas y respuestas ya que nuestros participantes en este seminario del día de hoy están al parecer muy activos e interesados en este tema a raíz de los datos que nos has presentado Katia y la primera pregunta es ¿qué opinión te merece el acoso laboral como un tipo de violencia de género? Bueno es un aspecto que no debería darse y por lo tanto debe estar presente en las legislaciones de una parte y de otra parte indicar que en la medida en que tanto en la administración pública como en el sector privado podamos tener unas normativas primero que todo llevar a cabo un proceso de concientización pero también definir unas unas pautas y unos reglamentos que nos permitan evitar estas situaciones igual indicar que como en otros países sucede debe ser sancionada el acoso el acoso que se da a nivel laboral nos preguntan también si estas estos resultados de este estudio y estas recomendaciones se harán o se contemplan hacerlas llegar a la ministra de la mujer y a la procuradora general de la república pues el consorcio que dirigió la el estudio planteaba esta esta posibilidad de poder compartir algunas de las principalmente las los principales hallazgos y las recomendaciones tanto con el ministerio de la mujer como con el ministerio público pero en ese sentido vale la pena indicar que como decíamos el estudio fue realizado entre junio y julio del año pasado pero es interesante indicar que hemos visto ya varias mejoras en cuanto al tema y como sabemos por ejemplo en el caso de los presupuestos en el para el ministerio de la mujer el presupuesto para este año fue incrementado y se hacía énfasis en que este incremento estos recursos iban a estar orientados en la prevención y en la atención de las víctimas de violencia así como también en la construcción de nuevas casas de acogida en diferentes provincias del país es decir que se han identificado las oportunidades de mejora y están siendo asumidas por las instituciones perfecto también nos preguntan que institución da seguimiento a la creación de fiscalías especializadas en violencia de género en los municipios pues la distancia que existe para trasladarse las víctimas en busca de justicia está expuesta a ser interceptadas y quizás pérdidas mayores nos preguntan por acá las unidades de atención integral a la violencia son han sido creadas por el ministerio público y son ellas las que supervisan el ministerio público es quien lleva a cabo la coordinación la supervisión de las unidades al respecto es también interesante comentar que dentro del estudio muchas de las algunos testimonios de las víctimas indicaban las limitaciones que se presentaban en este sentido por dar un ejemplo una víctima en Jarabacoa debe trasladarse para iniciar su proceso de denuncia a la unidad a el municipio cabecera es decir a la vega en este sentido para este este proceso generalmente se ha podido y no de manera institucional sino más que todo en busca de soluciones que se van dando como decíamos de iniciativas en cada una de las oficinas locales este apoyo para el traslado de una víctima se realiza entre el ministerio de la mujer y muchas veces las dependencias de la policía nacional así como también con el apoyo de la ciudadanía para que entonces puedan las víctimas ser atendidas adecuadamente por el ministerio público nos preguntan también Katia en caso de que se presente un síntoma de violencia contra la mujer en una de las instituciones del estado ¿a quién o a cuál organización se debe llamar? ¿de presentarse situaciones de violencia dentro de las instituciones? Sí Bueno la misma institución debe llevar a cabo una investigación al respecto y debe entonces acudirse también al ministerio de la mujer y al ministerio público para poder llevar a cabo la investigación correspondiente en ese sentido también es muy muy importante la labor que se está llevando a cabo en la creación de unidades de igualdad de género en las instituciones en este sentido esta creación de estas unidades de igualdad de género permiten la aplicación de diferentes políticas y medidas dentro de cada institución y entre esas medidas está la concientización de la no violencia y la prevención entonces de estos casos por lo tanto la implementación de estas unidades de igualdad de género resulta muy importante en cada una de las instituciones y esperamos que tal como lo hemos visto en las noticias recientes puedan continuar implementándose en cada una de las instituciones en adición a eso Katia nos podrías indicar si has visto que está haciendo el ministerio de la mujer para evitar estos males además de lo mencionado hasta ahora básicamente de lo que hemos podido analizar si están llevando a cabo acciones para el fortalecimiento de la prevención de la violencia y también aprovechar para decir que en el caso del consorcio va a iniciar una investigación que se realizará de nuevo en las provincias de santiago y la vega en la cual se pretende analizar específicamente las funciones y las acciones que llevan a cabo estas dependencias con enfoque de género lo cual nos permite poder determinar otros aspectos que seguramente podrán ser útiles también para el aborto del ministerio de la mujer y del ministerio público nos preguntan también qué tipo de sanción conlleva a los funcionarios o para los funcionarios que no habiliten la oficina de violencia de género en las instituciones si se contempla alguna sanción honestamente de las lecturas que he realizado no he encontrado unas sanciones específicas por el momento sólo hemos podido identificar que sí se está llevando a cabo la implementación de estas unidades hablábamos al respecto por ejemplo del caso de la importancia de integrar a los gobiernos locales en la labor de la prevención y la atención de la violencia en los municipios y decíamos que incluso para esto resultaría interesante que pudiese crearse un indicador para que podamos de esta forma medir este cumplimiento por parte de los gobiernos locales no sé si se contemplaría en el resto de las instituciones del gobierno pregunta Lisset García ¿qué puede hacer ella como un ente del ministerio de la mujer o trabajando esto en una institución si alguien es maltratado pero no lo quiere admitir? precisamente hay una parte que es muy importante que las instituciones tengan en cuenta y es cómo crear y fortalecer una comunicación y una relación con las organizaciones comunitarias y con las organizaciones de la sociedad civil uno de los aspectos de uno de los estudios realizados por el ministerio de la mujer en el 2018 indicaban que las violencias acuden que las mujeres víctimas de violencia acuden inicialmente a un familiar o a una amistad muy cercana a ellas entonces teniendo estas informaciones es importante que estos familiares que estas personas cercanas es decir que la comunidad que la ciudadanía puedan ser integradas por las instituciones en los procesos de atención de las víctimas si yo soy una ciudadana y alguien viene donde a mí podré darle inicialmente un apoyo pero también tengo que tener en cuenta que el apoyo debe ir más allá y que debe ser institucional por lo tanto yo tengo que tener los conocimientos de qué hacer cómo hacerlo y a quién acudir en este sentido es muy importante realmente es fundamental que las instituciones puedan integrar a la ciudadanía a las organizaciones comunitarias es decir a las juntas de vecinos capacitarlas concientizarlas y hacerlas actores activos en cuanto a la prevención a la atención de la violencia eso es así muy importante lo que acabas de decir Katia agradecerte este tiempo que nos has compartido agradecerte estos datos y este escenario que nos has arrojado para poder aportar un poco a la cosmovisión del gobierno de la República Dominicana en cuanto a los derechos humanos y a la cuestión de género en este país que si bien es cierto que es una lucha que ha logrado sus avances también es cierto que nos queda un gran camino por caminar valga la redundancia si cabe y con iniciativas como esta con el apoyo del consorcio de la sociedad civil conformado por Ciudad Alternativa Participación Ciudadana y Fundación Solidaridad yo creo que estaremos un poquito más cerca de lograr esa utopía hasta ahora si se quiere de tener una República Dominicana basada en derechos y que proteja a la mujer en cuanto sea debido y posible muchas gracias Katia muchas gracias y reiterarles las invitaciones a que puedan conocer el estudio ingresando a la página de la Fundación Solidaridad muchísimas gracias recordar también a los participantes que tanto tu participación tu presentación como la siguiente y las que se han visto hasta este jueves 22 de julio estarán disponibles en la página igualdad.edu.do también en las plataformas sociales de las organizaciones del consorcio y que esta participación de Katia como todo el seminario y los demás ya celebrados estarán disponibles en el canal de YouTube de la Organización Participación Ciudadana y podrán consultar de nuevo ver otra vez estas presentaciones y refrescar estos interesantísimos datos que nos ha ofrecido Katia Lambis es momento ahora de dar paso a nuestra siguiente ponente quien nos va a hablar un poco más de este tema desde otra perspectiva sumamente interesante se trata de María Fernanda López quien es abogada feminista con especial interés en el estudio de movimientos sociales y su vinculación con las políticas públicas con maestría en políticas públicas para el desarrollo con inclusión social de la Flaxo en Argentina y un posgrado en teoría política latinoamericana en Brasil en la actualidad labora para la fundación Friedrich Herbert en República Dominicana y Cuba es decir ella es la coordinadora de proyectos de esta fundación alemana para el Caribe en temas vinculados a juventudes sindicatos y de políticas sociales damos la bienvenida a María Fernanda López quien estará con nosotros en estos minutos muy buenos días y bienvenida nuevamente María Fernanda Hola buen día muchas gracias primero agradecer la invitación y el espacio para conversar del tema que me parece como fundamental sobre todo para abordarlo con servidores públicos y servidoras públicas bueno nosotros en la FES estamos haciendo una investigación regional sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo la FES es una fundación política alemana vinculado al partido socialdemócrata alemán y que funciona como órgano internacional de los sindicatos alemanes entonces mucho de nuestro trabajo es de asesoría a movimiento sindical en el mundo entonces en ese marco del trabajo sindical damos mucho seguimiento y tenemos una oficina de trabajo conjunto acompañando discusiones que tengan que ver con el mundo laboral en ese marco se da el año pasado el año antepasado la OIT la Organización Internacional del Trabajo adoptó el convenio 190 que es un convenio que busca prevenir y sancionar la violencia y el acoso a nivel laboral una de las cosas interesantes de este convenio y por el cual nosotros estamos haciendo esta investigación regional es que por primera vez hay una norma internacional que define o que se se refiere a la violencia y acoso en el mundo del trabajo cosa que antes no existía y no solamente que se refiere sino que traza pautas para brindar protección amplia no solo a trabajadores asalariados y asalariadas sino también a pasantes aprendices a trabajadores o trabajadoras despedidos a voluntarios a personas que buscan empleo y lo ve desde asume un mundo de trabajo como un asunto amplio que no se refiere solo al espacio físico de la oficina o del centro laboral entonces por eso nos parece como que sumamente interesante verificar como ese convenio se puede ratificar e implementar en los países y en función de eso nosotros estamos haciendo esta investigación es una investigación que se hace de forma simultánea en 14 países de la región y lo que busca en sentido general es verificar e identificar las percepciones y opiniones sobre comportamientos violentos en funcionarios públicos representantes sindicales representantes de cámaras empresariales pero sobre todo en trabajadoras y trabajadoras porque nos parece que hay que identificar como oportunidades de apoyo y oportunidades y posibles o ver donde no hay esos apoyos claros o establecidos en cada país para implementar y ratificar el convenio 190 ¿por qué? porque bueno en sentido general nuestras sociedades han sido están establecidas bajo una lógica de permisividad con relación a la violencia en sentido general pero sobre todo de ocultamiento o no relevamiento de la violencia laboral en sentido específico entonces este estudio busca relevar a ver cuáles son las oportunidades una de las yo voy a tomar como dos ejemplos de preguntas que le hacían a Katia hace un momento sobre cuáles serían las sanciones en caso de que nos establecieran la primera pregunta que le hicieron que quiero vincular es una que hablaba sobre qué pasa en casos de violencia en espacios laborales estatales cómo se persigue y la otra que si había sanciones en caso de el no cumplimiento o el no establecimiento de unidades de violencia una de las cosas que habla el convenio es que el tema de violencia laboral debe dejar de pasar de ser tiene que crear protocolos específicos lamentablemente no solo en el ámbito público sino también en el ámbito privado no existen o muchos espacios no existen protocolos de qué hacer en caso de violencia generalmente en caso de violencias laborales los protocolos son los mismos para violencia en sentido general es ir a poner una denuncia en la acción penal normal es decir ir a la fiscalía más cercana y denunciar el problema es que si no tenemos como esos mecanismos que establezcan unos protocolos de investigación especializada para casos de violencia laboral que no apuntan en general no responden a las mismas lógicas que la violencia en sentido común los procesos de investigación y los procesos de sanción tienden a ser difíciles primero porque la violencia general en sentido general no la violencia laboral en sentido general no es muy denunciada los trabajadores las trabajadoras y los trabajadores en muchos casos prefieren aguantar los niveles de acoso y de violencia por garantizar la permanencia en el trabajo primero porque no saben cómo a quién dirigirse cómo proceder y en caso de que lo comenten en la mayoría de los casos se dan casos de retaliación diciendo bueno esta persona es difícil de trabajar yo prefiero que la cambien a otro espacio o de victimización de que todo el mundo o el resto del personal esté hablando de una situación que la acera o pone en situación de vulnerabilidad a quien la sufre entonces para evitar esas situaciones en general hay poca denuncia de casos de violencia y acoso en el mundo del trabajo las mujeres en estos casos son las más afectadas y algunos colectivos que sufren violencia en sentido general es decir migrantes personas con discapacidad mujeres rurales en nuestro caso no sé puedo poner relevar dominicanos de ascendencia haitiana es decir a mayor nivel de vulnerabilidad amplia de vulnerabilidad social mayor posibilidades de sufrir violencia de acoso laboral sin tener las condiciones no sólo para enfrentarlo sino de obtener apoyo entonces lo que busca el convenio 190 es que el estado como garante de derechos en sentido general cambie empieza un procedimiento de cambiar el marco legal para incluir sanciones específicas en términos de violencia acoso en el lugar de trabajo y esto pasa por la creación de protocolos claros que estén establecidos cuáles son las medidas a quién acudir en caso de violencia en mi lugar de trabajo cuáles son los mecanismos para denunciar pero también cuáles son los mecanismos para investigar y sobre todo cuáles son las sanciones porque muchas veces si me dicen bueno denuncia pon una queja pero si a esa queja yo no sé cuáles son las posibles sanciones cuál va a ser en sentido general la gente piensa cuál es la necesidad de denunciar algo o de informar algo si no va a existir ningún tipo de sanción y por eso nosotros estamos haciendo esta investigación es relevar cuáles son las oportunidades o aprobaciones que tiene con la que contamos en el país para implementar protocolos de prevención y sanción de la violencia laboral no sólo de parte del estado sino también de parte del sector privado y cómo los trabajadores y las trabajadoras en el país han afrontado esas situaciones hasta el momento y cómo ven las posibilidades de afrontarlo porque muchas veces no queda solo en establecer mecanismos sino también cómo quiénes cómo cuáles son los procedimientos de interlocución con esos mecanismos nosotros tenemos esta investigación por ejemplo en el caso de República Dominicana inició con relevar información del marco legal es decir qué tanto nuestro marco legal puede incluir sanciones actualmente tal como está ahora para la violencia para sancionar la violencia laboral si bien nuestro código de trabajo establece ciertos mecanismos que pueden utilizarse en sentido general hay algunas cosas que tenemos baches o tenemos puntos que no es posible conciliar y que necesitamos adaptar nuestro marco legal porque mucho de lo que se ha basado con este tema aquí que tenemos sentencias de tribunales laborales con relación a violencia de acoso pero se han dado en marcos de investigaciones que han implicado asumir referencias o utilizar sentencias internacionales como base legal para ampliar esto pero necesitamos crear esos mecanismos de que la interpretación no sea la norma que tengamos cosas claras que es lo que ahora mismo no tenemos y para eso como parte de la investigación tenemos en curso una encuesta que busca consultar a trabajadoras y trabajadores sobre cuáles son sus experiencias en términos de violencia y acoso cómo han lidiado con esas situaciones en sus espacios laborales verificar si esos espacios laborales o qué cantidad de espacios laborales cuentan con protocolos establecidos o con lineamientos claros de cómo se previene cómo se investiga y cómo se sanciona la violencia laboral pero sobre todo que una de las cosas interesantes que tiene el convenio y de las que queremos obtener alguna información mucho más relevante en la investigación que estamos haciendo es cómo percibimos la violencia laboral es decir cómo trabajadores y trabajadoras perciben la violencia laboral porque muchas veces entendemos violencia laboral como cosas muy concretas de el jefe o la jefa me grita pero violencia laboral también incluye temas de violencia económica temas de agresión física temas de agresión verbal pero también temas por discriminación por condiciones raciales sociales perdón que me está ya listo me está haciendo audio o por condiciones de otro tipo que no necesariamente tienen que ser físicas sino también psicológicas y es lo que estamos tratando ahora de relevar entre trabajadoras y trabajadores en República Dominicana que tanta violencia económica hay en los espacios de trabajo que tanta violencia psicológica hay en los espacios de trabajo y eso pasa por asumir ciertos indicadores que no lo tenemos tan normalizado o que lo hemos obviado de nuestra realidad que una persona realice que dos personas realicen el mismo trabajo la misma empresa y que los salarios sean distintos y que la diferencia salarial se considera en función del género de la identidad sexual de una persona del lugar de procedencia de su nacionalidad o de su condición física es un criterio que debe entenderse como una violencia económica en el espacio laboral y esas son cosas que nosotros en general no tenemos no nos hemos apropiado de las cuales no nos hemos apropiado y que implica un cambio cultural que no se va a dar por sí solo que tenemos que empujarlo y que en la medida en que socialicemos la posibilidad de hablar de violencia laboral en sentido amplio de que se conozca cuáles son los criterios del convenio 190 y a qué punta el convenio 190 para garantizar como un mundo de trabajo libre de violencia y acoso podemos ir cambiando esos parámetros pero que sobre todo para cambiar esos parámetros necesitamos lineamientos claros es decir nuestras instituciones tanto públicos como privadas tienen que conocer qué es violencia laboral cómo se afecta la violencia laboral pongo un ejemplo claro de algo que ocurrió en 2019 hubo una situación de violencia en una estación de combustible donde una persona llegó a comprar un café y terminó lanzándole el café a la dependienta del lugar no sé si alguien se acuerda pero bueno fue básicamente un señor llegó a una estación estaba saliendo sin pagar la empleada reclamó el pago y esa persona le lanzó el café caliente a la cara ese caso terminó judicializándose como violencia de género que cualquiera en principio podríamos decir bueno si es violencia de género porque si no hubiese sido un hombre si es un hombre que está como dependiente puede ser que esa persona no le lance el café yo creo que sí que eso es posible pero en este caso esa trabajadora recibió fue víctima de violencia en su espacio de trabajo entonces para nosotros y para y lo que se está discutiendo a nivel internacional con el convenio 190 eso es que eso no es una violencia de género per se es una violencia de género en el espacio de trabajo y que eso tiene otras condiciones y otras características y que por ende los procedimientos de investigación y de sanción deben ser otros y esos procedimientos y esas posibles sanciones también deberían repercutir en sus empleadores y empleadoras primero porque la primera pregunta bueno que hizo el empleador al momento de esta agresión nosotros que hemos estado dando seguimiento a esto como un caso de ejemplo de violencia en el mundo del trabajo es no el empleador no hizo nada porque no entendía que era una situación que le era vinculante pero si le es vinculante porque esa persona estaba en su espacio de trabajo en su hora de trabajo entonces bueno eso es una de las cosas que el convenio quiere relevar y que nosotros bueno el convenio quiere institucionalizar y que nosotros desde la FES queremos en el marco de nuestro trabajo regional apoyando a gobiernos y asesorando a gobiernos para la ratificación del convenio 190 queremos saber cuál es el posicionamiento donde nos encontramos hasta ahora la investigación va avanzando bien hemos tenido hasta el momento se han realizado entrevistas a sector empresarial a toda la cúpula del sector empresarial a la cúpula sindical y estamos en procesos de culminar las entrevistas con el sector público hemos tenido en general buena acogida para las entrevistas de todos los sectores posicionando sus planteando sus posicionamientos y reservas en sentido general con relación al convenio y la adopción el convenio en estos momentos está haciendo está en el tribunal constitucional como parte de la ruta para la ratificación de las normas internacionales verificando que lo que establece no entre en conflicto con lo que establece nuestra constitución bueno y nosotros esperamos que antes de que se acabe el año podamos tener una ratificación por parte del estado pero sobre todo nosotros la investigación la encuesta que es para trabajadores y trabajadores para saber cómo ven el tema de la violencia en el mundo del trabajo cómo lidian en sus espacios con esas situaciones a qué aspiran con relación a la violencia y acoso está abierta tiene un mes aproximadamente abierto se cumple un mes mañana porque la abrimos en el marco del convenio la adopción del convenio entró en vigor el 25 de junio entonces la abrimos el 23 desde el 23 de junio está abierta la encuesta y estará abierta hasta aproximadamente el el 25 de agosto sería como importante tener más informaciones del sector público sobre el tema hasta el momento la encuesta no sé creo que llevamos 300 y algo de trabajadores y trabajadores pero hay poca información sobre violencia de acoso en el sector estatal que es un asunto un poco complejo porque en el caso nuestro en el caso de República Dominicana el sector estatal es uno el gobierno es uno de los mayores empleadores entonces tenemos poca respuesta y poca información relevada sobre qué pasa al momento de violencia y acoso en en el espacio gubernamental así que para nosotros sería un placer que quienes están acá hoy puedan tomarse unos minutitos la encuesta se llena entre 5 y 10 minutos dependiendo de lo ágil que sea pero son pocas preguntas que puedan contarnos qué pasa en sus espacios de trabajo si en sus espacios de trabajo hay protocolos hay mecanismos claros y expeditos para para no sólo prevenir sino también para investigar y posiblemente para sancionar la violencia y el acoso porque si bien en el sentido general no hay ninguna norma en el sector estatal establecida una de las cosas que encontramos al inicio de la investigación es que habían algunas instituciones muy poquitas que habían tienen algún algún tiempo discutiendo posibles protocolos o al menos creando una una especie de rutas o pasos para no tanto sancionar pero sí para prevenir o crear algunos mecanismos para investigar o que la gente pueda denunciar no sabemos qué tanta investigación se ha hecho es decir tenemos que todavía falta sistematizar un poco de esa información que se ha relevado pero en general ahí sí encontramos algunos casos puntuales de instituciones que habían iniciado en algún tiempo algunos pasos concretos o una ruta para casos de violencia y acoso nosotros nosotros ahora mismo estamos hablando también en una socialización con algunas instituciones que tienen interés de generar protocolos para esto que es sumamente importante si bien nosotros creemos que no solo es importante que se lo piense cada institución de forma unilateral sino que debe existir un protocolo anclado en el al marco legislativo del sector público para que los procedimientos de sanciones puedan tener vinculación legal porque no hacemos nada como creando protocolos que si bien previenen y que investiguen pero que al final la investigación se quede en nada en investigué y no tengo ningún resultado porque no tengo posibilidades de de sanción entonces esto tiene que cubrir todo un marco legal no solo para respetar derechos adquiridos sino también para darle un nivel de institucionalidad que es lo que necesita sobre todo el tema yo voy a poner en el en el chat el el link de para completar la la encuesta por si acaso les interesa pero bueno también en la FES estamos los resultados de la investigación nosotros queremos tenerlos listos a septiembre a finales de septiembre para discutirlo no solo con instituciones públicas sino con la sociedad en sentido general y van a estar disponibles en nuestra página web y en todos nuestros canales no sé yo creo que ahí lo dejo muchísimas gracias y cualquier pregunta o comentario estoy disponible gracias María Fernanda por esta interesantísima intervención que has tenido el día de hoy una de las principales preguntas o de las primeras preguntas por así decirlo precisamente era dónde podrían encontrar esta encuesta de la que hablabas ya veo que pusiste los datos en la caja de comentarios de este seminario pero también nos preguntan si el convenio 190 que es a nivel internacional exactamente en la República Dominicana cuál sería la aplicación cuál sería el contexto en el que se estaría trabajando con este convenio María Fernanda bueno como como todo convenio en caso de ratificación tiene rango constitucional entonces ahora mismo los convenios para ratificarse tienen como una ruta que va primero tiene que pasar al tribunal constitucional para verificar que lo que establece no entra en 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 contradicción con lo que establece nuestra constitución después tiene que pasar por el por la Cámara de Diputados y luego por el Senado o viceversa dependiendo por dónde entre y y al final termina como toda ley yendo a al ejecutivo para su promulgación entonces bueno estamos en esa ruta en estos momentos y una de las cosas que estábamos haciendo en la investigación bueno ya sabemos tenemos que esperar como oficialmente que el constitucional lo determine pero el convenio lo que establece el convenio no entra en 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 contradicción con lo que establece nuestra constitución pero bueno toca esperar ese ese paso institucional y esa sentencia que lo deje claro porque es un requisito para que pase a la al Congreso perfecto también nos preguntan a qué institución dominicana le corresponde crear el marco legal para enfrentar el acoso laboral acoso sexual y violencia laboral mira qué pasa como nosotros tenemos en términos laborales dos marcos legales uno que se dirige a sector estatal que va que el map que regula todo lo vinculado a sector estatal y por el otro lado la ley el código de trabajo el ministerio de trabajo que regula todo lo vinculado a sector privado sino público nosotros en términos generales necesitaríamos adaptar ambos marcos necesitaríamos adaptar nosotros lo que lo que aspiramos lo que sería lo ideal es que en vez que cada ministerio cada oficina cree su propio protocolo que haya un protocolo para el sector público que claro que se adapte a la realidad y al marco de cada institución pero que haya un protocolo que rija los casos de prevención violencia prevención investigación y sanción de la violencia laboral en los espacios en el sector estatal que debe estar regido o implementado desde el MAP y otro y que claro y que por otro lado para el sector no estatal se creen esos mecanismos que en principio lo ideal sería tener un criterio establecido desde el ministerio de trabajo una resolución desde el ministerio de trabajo que marque las líneas y que en función de eso cada institución pueda establecer sus protocolos particulares entonces bueno eso va a depender del sector al que representa perfecto también nos preguntan qué vínculos si los hay mantiene esta investigación y demás procesos encaminados por la organización representada con el resto de iniciativas privadas y gubernamentales para disminuir la violencia de género en el contexto laboral María Fernanda bueno la investigación que nosotros estamos haciendo por el momento lo que busca es tener datos e insumos como claros de qué implicaría o cuáles son los cambios que se esperan con la ratificación del convenio y a qué apuntaría la ratificación del convenio en estos momentos no hay ninguna articulación mayor de ahí claro adicionalmente a eso estamos como les dije colaborando con ciertas instituciones para ver los marcos de creaciones de protocolos pero el plan es que los resultados de esta investigación estén abiertos y disponibles para todos aquellos y aquellas desde el sector estatal como desde el sector no estatal quieran implementar procesos de protocolos para la prevención y la sanción de la violencia y el acoso por ejemplo nosotros en la FES tenemos nuestro propio protocolo de violencia y acoso y es lo que estamos en estos momentos utilizando y presentando como ejemplo a ciertas instituciones que quieren establecer sus propios protocolos pero claro que los protocolos tenemos que pensar que los protocolos tienen que tener una lógica estar anclados bajo la lógica institucional que digo esto el protocolo que puede ser que le funcione a un ministerio o no necesariamente le tiene que funcionar a otro por la cantidad de trabajadores y trabajadoras por la lógica y el anclaje institucional entonces que es lo que se propone es que hayan marcos mínimos establecidos desde desde las estructuras superiores en este caso por ejemplo que el MAP como regulador del sector estatal del trabajo del sector estatal establezca cuáles serían los mínimos para los protocolos cuál sería una posible ruta y cuáles serían las posibles sanciones que eso tenga una vinculación con la legislación para servidores públicos y que en función de ese de esos marcos cada institución organice cómo eso se lleva a la práctica igual para el sector privado el sector no estatal los protocolos que le van a servir a una organización no necesariamente le van a servir a otra porque puede ser que no tengan las mismas lógicas organizativas perfecto también nos preguntan qué hacer para que se haga un protocolo para proteger a la mujer de un acoso laboral nos pregunta José Antonio González María vuelvo y digo va a depender de la de la de la organización o el marco si puedo poner como ejemplo el protocolo nuestro en la oficina nosotros tenemos un un protocolo que es aplicable no sólo a trabajadores y trabajadoras de la FES sino a pasantes a contrapartes a proveedores de servicios es decir al momento de que nosotros pusimos en funcionamiento nuestro protocolo notificamos a todos los proveedores de servicios desde quien nos vende las hojas de las resmas de papel hasta quien nos ofrece servicios de comida contándole qué era el protocolo qué implicaba el protocolo hicimos un proceso de socialización de ese protocolo y de esos lineamientos y explicando cuáles eran las posibles sanciones para eso igual para y se presenta en la medida de lo posible estamos haciendo un proceso de socialización en los eventos que tenemos claro hay que decir que nosotros empezamos a trabajar nuestro protocolo en el 2019 y claro llegó la pandemia y ha sido todo un tema porque la cantidad de actividades presenciales pasó a cero pero ¿qué pasa? los protocolos tienen que decir a quienes les es oponible es decir a quienes vincula ese protocolo cuáles son los mecanismos de investigación cómo se investiga y cuáles son las sanciones perdón María Fernanda Alexandra por favor poder disculpa adelante María Fernanda y cuáles son las sanciones y yo creo que eso es lo importante los protocolos no solo son para la prevención definitivamente tenemos que prevenir pero tenemos que ser conscientes que independientemente de los niveles de prevención es posible que ocurra violencia y acoso entonces tiene que quedar claro cuál es el mecanismo para investigar quiénes investigan cuáles son los criterios para investigar porque una de las cosas que puede salirse de control es lo siguiente es decir por eso tomé una de las preguntas vuelvo y retomo una de las preguntas que le hicieron a Katia de qué pasa en casos de violencia bueno si no hay unos protocolos claros para investigar se dan muchas cosas primero que las investigaciones no son vinculantes segundo que las investigaciones pueden convertirse en procesos de revictimización pero también pueden darse acusaciones sin fundamentos entonces que los protocolos deben dejar claro cuál es la metodología para investigar y sobre y adicionalmente quién va a llevar esas investigaciones cuáles son los criterios pero también los criterios de confidencialidad de eso no puede ser que una investigación por violencia y acoso sea de manejo público de a quién se entrevistó cómo se entrevistó cuáles fueron las preguntas que se hicieron cuál fue el caso es decir esas cosas debe estar sentado para que sea algo que tenga el nivel de respeto que se merece quien sufre esa situación una de las preguntas ahora recuerdo que había una pregunta que decía bueno qué pasa si una persona está siendo víctima de acoso y no lo quiere decir en el caso del protocolo que tenemos en la FES las denuncias por violencia y acoso en el mundo del trabajo en el marco de la FES implica que bueno se abren mecanismos de investigación por denuncia de la persona víctima o de un o una tercera persona pero los resultados de esa investigación o de esa denuncia van a depender necesariamente de de la voluntad de la persona que haya sido víctima si esa persona no le quiere dar curso a esa investigación en el caso nuestro no se le da aunque se queda asentado en el registro de 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 violencia que se recibió una denuncia y se le pone que no se le da es decir que si bien se recibió no se le da curso porque por decisión propia de la víctima pero esos casos pasan por un nivel de confidencialidad que no es que todo el vivo va a saber dentro de la institución y fuera de la institución que no sé María Fernanda fue víctima de violencia y acoso y que decidió no no seguir la investigación entonces esas cosas deben quedarse por escrito en los protocolos para que la no 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 caigamos en situaciones de revictimización y de acusaciones sin fundamentos también porque es es posible perfecto también nos preguntan ya debemos ir pasando al panel pero nos preguntan si existe el ciberacoso laboral María Fernanda claro que sí 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 totalmente y es uno está contemplado en el en el en el convenio 190 también es decir que el no respeto de los horarios de trabajo la el el no respeto del proceso de desconexión por parte de empleadores y terceros también es considerado violencia de acoso que alguien tenga que responder mensajes o que reciba no sólo que tenga que responder sino que reciba mensajes por fuera de los horarios convenidos o establecidos que impliquen una una perturbación a su vida a su a su espacio y sí sí es considerado violencia una de las cosas interesantes del del convenio es que califica la la violencia y el acoso en términos amplios asumiendo nuevas cosas o nuevos elementos que en muchos casos no se verían como violencia violencia y acoso en el mundo del trabajo por ejemplo si alguien está siendo víctima de violencia de género en su casa el convenio 190 también lo asume como parte de la violencia laboral porque esas situaciones permean la su relación y su vinculación con su espacio de trabajo y establece que también deben crearse los mecanismos para eso y que parte también tienen que ver el mundo del trabajo como un espacio amplio no sé otra cosa que interesante del convenio es que el tema de violencia y acoso también lo ve en ruta hacia tu espacio de trabajo y en regreso hacia tu casa es decir si hay una situación de violencia y acoso durante los desplazamientos también está contemplado es un proceso amplio y rico que yo creo que permite no ver la violencia y el acoso como un asunto específico sino como abordarlo de forma integral porque afecta en sentido general la vida de los y las trabajadoras y esa afectación no se da solo en horario de 8 a 5 sino que permea toda la vida y todos los espacios en que los y las trabajadores se socializan María Fernanda ya para finalizar nos preguntan ¿dónde piensas que está la mayor debilidad del sistema de violencia de género en la República Dominicana? y yo mira yo soy abogada y yo trabajé un tiempo en el ministerio público y duré muy poco tiempo en la unidad de violencia y y una de las cosas por la que yo digo que no todos tenemos las condiciones para trabajar temas de violencia que no es solo un tema que se necesita mucha voluntad política para permear y transformar lo que tenemos y crear mecanismos claros entendiendo que también tenemos que esos cambios no pueden ser solo cambios legislativos sino que también tienen que ser cambios culturales para que cambien las estructuras en las que nos socializamos pero definitivamente tenemos un 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 problema de recursos y de medios y de personal es decir yo creo que el problema que nosotros tenemos es un problema estructural que tiene que pasa por pensar en voluntad política en cambios estructurales de comportamiento como nosotros nos socializamos día a día básicamente y muchas veces creemos que no pensamos que las cotidianidades o nuestros comportamientos cotidianos también son parte del círculo de violencia y acoso entonces yo creo que es un asunto multifactorial perfecto gracias María agradecerte tu participación y que nos hayas traído esta información sobre el interesantísimo convenio 190 que esperemos pueda ser ratificado por la República Dominicana ya que es otra herramienta más que viene a llamar al cambio de esta visión que tiene el gobierno sobre los derechos y precisamente sobre la violencia de género en el país agradecerte nuevamente tu participación y que hayas tomado este tiempo para responder estas preguntas de estos participantes y recordarles a ustedes que esta información también estará disponible en la página igualdad www.igualdad.edu.do así como todo lo visto en la jornada del día de hoy y todo lo que se ha visto anteriormente y lo que se verá el próximo jueves también en las plataformas sociales del consorcio de la sociedad civil que conforma esta iniciativa recordamos que son participación ciudadana ciudad alternativa fundación solidaridad y Oxfam ha llegado el momento ya de ver aún más el contexto social de los últimos digamos dos años en la república dominicana sobre la situación de violencia de género y para eso vamos a recibir a tres mujeres que son lideresas de esta de esta de esta problemática ¿no? de este de este ámbito en el país estamos hablando primero de virtudes de la rosa quien es socióloga egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo con estudios nacionales e internacionales de maestrías en género y desarrollo y sociología feminista y directora del Instituto de Investigación y Estudios de Género y Familia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo quien también estará acompañada de la licenciada Mildred Mata licenciada en trabajo social con maestría en género y desarrollo además de otros estudios en esta área con una dilatada trayectoria de trabajo social y a favor de políticas en procura de la igualdad de género en el país además de la lucha contra la violencia hacia la mujer y quien completa este trípode Alexandra Viloria investigadora social estudiante de sociología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo con participación en varios proyectos de demografía y estadísticas para el desarrollo social grupos vulnerables estas tres damas nos estarán contando un poco sobre los resultados encontrados y presentados en los boletines de violencia de género de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y nos estarán arrojando un poco más de luz sobre este tema que nos interesa bastante y que necesitamos este tipo de informaciones para poder lograr este cambio que estamos ameritando en la República Dominicana y que se procuran desde iniciativas como esta del ciclo de reforma la administración pública en base al género y a los derechos humanos cada una de ustedes chicas va a tener un espacio de 20 minutos para digamos darnos sus percepciones darnos sus perspectivas de este tema y luego pasaremos a una ronda de preguntas y respuestas por parte de nuestros participantes y si les parece iniciaríamos con usted virtudes de la rosa buen día y bienvenido buenos días muchísimas gracias por esta oportunidad le pido disculpas porque voy a pasar unos dos minutos aún sin abrir mi cámara porque vengo saliendo de una reunión con la Comisión Especial del Senado de la República que está conociendo el Código Penal y se extendió un poquito más de lo esperado entonces estoy llegando voy conduciendo y estoy llegando al área de trabajo donde ya me puedo conectar directamente desde mi equipo ahora estoy en el celular primero saludar este esfuerzo que está haciendo este consorcio porque veamos lo que es lo que son las políticas públicas y el quehacer de los tomadores y tomadoras de decisiones y como ello como el espacio público tanto en la acción misma de las personas como en las decisiones que se toman impacta el tema de la desigualdad de género que lógicamente se expresa una de sus mayores expresiones es la violencia contra las mujeres y otras personas por identidad de género a partir de la situación que se presentó con la crisis sanitaria de la pandemia COVID realizamos un esfuerzo conjunto entre el núcleo de apoyo de la mujer y el instituto de investigación y estudios de género y familia de tratar de ver diversas situaciones que estuvieron manejando o se crearon a partir de esta crisis sanitaria desde viéndolo con los lentes de género y ello nos llevó a producir un conjunto de boletines cinco boletines de los cuales vamos a presentar los resultados concretos que nos arrojó el levantamiento de información sobre de la situación que hemos preparado una diapositiva de fondo para zona que vamos a exponer pueden comenzar a pasar que tu audio está fallando por favor si puedes revisarlo porque no no te estamos escuchando un calentamiento temático trabajamos en la situación general de la perspectiva de género en República Dominicana del COVID-19 el abordaje desarrollado de los boletines temáticos que fueron los siguientes trabajamos un primer boletín que abordó directamente la violencia contra las mujeres esta parte del boletín va a ser abordado por Mildre Mata del núcleo de apoyo a la mujer que ustedes saben que es una de las instituciones con mayor experiencia en el abordaje de este tipo de temáticas en República Dominicana un segundo boletín fue sobre la situación laboral de las mujeres también trabajamos el tema de la salud mental que fue uno de los aspectos o es uno de los aspectos que menos importancia se le da en el país y que sin embargo afecta de manera considerable en medio de situaciones como la que hemos estado viviendo y hay dos boletines que están en proceso de desarrollo que son la participación política de las mujeres en medio de la pandemia y el uno concreto sobre las nuevas masculinidades y como ello se evidenció de manera concreta en el medio de este proceso denme un segundito porque ya estoy delante de mi computador si me dan entrada por favor me dan entrada por favor que estoy solicitando entrada por desde el computador perfecto nuestro nuestro community estará ya dándote entrada en los próximos segundos pero seguimos por acá por favor exacto si julio para que mueva la presentación o sea raúl por favor si exacto gracias bueno entre los objetivos que nos planteamos al elaborar estos boletines estuvo analizar el impacto de la emergencia nacional por el COVID-19 desde la perspectiva de género e identificar las formas en que las desigualdades de género afectaron de manera diferenciada mujeres y hombres esto lo hicimos con la finalidad de generar un marco de recomendaciones para la respuesta a las necesidades insatisfechas que fueron identificadas por nuestro estudio también trabajamos para ello entonces nos planteamos realizar esos cinco boletines para analizar desde el enfoque de género ese impacto en República Dominicana utilizando como fuente estadísticas de registros administrativos oficiales encuestas nacionales y estudios especializados también a nivel internacional y a partir de ello generar un proceso de incidencia alrededor del análisis de los efectos y respuestas dado a la pandemia del COVID-19 en el país mediante la distribución de estos boletines que comenzamos ya comenzaremos ya a distribuir a través de los medios de comunicación tradicionales las redes sociales y las organizaciones que comparten tan sensibilidad sobre la temática y tienen niveles de incidencia para lo que sería lograr políticas públicas adecuadas a la realidad que vamos a estar presentando por favor los boletines entonces como les había dicho son cinco la violencia contra la mujer y el COVID-19 el impacto del COVID-19 en la situación laboral en República Dominicana el impacto del COVID-19 en la salud mental en República Dominicana la participación política de las mujeres en el manejo del COVID-19 o sea cómo qué presencia tuvo la mujer dominicana que participan en las tomas de decisiones en el manejo de esta pandemia y una sobre la nueva masculinidad en el contexto del COVID-19 como introducción general queremos recordar que en República Dominicana se han visto tres picos de crecimiento del número de infecciones el primero se presentó en la primera semana de julio hace justamente un año el segundo en la primera semana de agosto a partir de lo que de la cual comienza un descenso hasta un repunte dramático en la primera semana en la primera y segunda semana del mes de enero de este año estos picos surgieron a partir de momentos muy específicos y a pesar de la medida de confinamiento que en eso en el momento de los picos justamente fueron los momentos en que estas fueron relajadas o hubo un mayor movimiento de personas el primero surge en el momento de las elecciones el segundo en el momento obedece a la apertura que se presentó de manera post electoral durante periodo de transición y aquí debemos destacar que en esta temporada también se normalizó el acceso a pruebas o sea que en la medida que es que hubo eso llevó a que se presentaran a que se quitaran barreras de acceso a esa prueba que hubo en los primeros meses por lo tanto también hubo una mayor evidencia de casos no necesariamente aunque también hubo crecimiento pero lo que se hizo también fue una mayor evidencia y el tercer pico surge después de la celebración de navideños cuando a pesar de la imposición de fuertes restricciones a la movilidad y de las medidas de confinamiento hubo un gran movimiento recuerden que estos boletines no están recogiendo esta parte que estamos viviendo ahora continúen por favor de acuerdo a los datos que nosotros hemos realizado en el país durante el primer semestre de la pandemia los hombres presentaron una mayor tasa de contagio que las mujeres sin embargo a partir de aquí las mujeres comenzaron a presentar mayor tasa de contagio superando a los hombres en el momento de contagios en el acúmulo de contagios acumulados vamos a observar en esta gráfica que durante el periodo de mayor confinamiento la brecha se mantuvo bastante estable y se fue cerrando a medida que se va sintiendo el impacto de una mayor reapertura de las actividades hasta llegar pasando por momentos de paridad y posteriormente a mayor predominancia de mujeres esta correlación abre la hipótesis de que posiblemente en los momentos de mayor confinamiento los hombres se pusieron más que las mujeres en términos de mayor movimiento e intercambios presenciales todas y todos sabemos de ese mandato patriarcal que establece que el hombre es de la calle y la mujer de la casa recordemos que durante la primera etapa de confinamiento en el cual hubo un control estricto durante las horas de las noches la más del 90% más del 95% casi llegando al 99% de los detenidos eran hombres y las mujeres que fueron detenidas inclusive la exponían ante la nación porque justamente ese mandato de que la mujer no era de la calle llamaba la atención que la mujer estuviese en la calle al considerar la muerte asociada a COVID sin embargo podemos ver también que los hombres representan mucho más representan un 65% del total de fallecimientos continuen por favor vamos a ver cómo a partir de esta situación general que vivimos cómo se presentó de manera concreta el tema de la violencia contra las mujeres cómo se expresó ese fenómeno en el medio de este proceso y para ello les voy a dejar conmintre Mildred ahora sí gracias buenos días esto es realmente la pregunta del siglo las personas que trabajamos en violencia de género todo este periodo teníamos la pregunta de que si ha habido un incremento de la violencia ante la pandemia y realmente los datos que vamos a dar son bastante detallistas serios y ilustran la complejidad de de las situaciones que ocurren en los casos de la la comparación de las denuncias de violencia del año 2019 con la primera mitad del año 20 periodo que cubre el tiempo de pandemia e inicio del estado de emergencia arroja que para finales del 2020 se había reportado una cantidad equivalente al 35% de las denuncias de violencia física y el 36% de las denuncias de violencia verbal y psicológica con respecto a todas las denuncias del año 2019 lo que pudiera indicar una disminución en la apuesta de denuncias lo habitual en violencia de género es que la violencia psicológica las denuncias donde está incluida la violencia psicológica es de un 80% un 70% sin embargo ya en la pandemia se equipara la violencia física y la violencia psicológica en denuncias y realmente como vamos a ver en los casos de denuncia de violencia infamiliar la vamos a ver más adelante el 31% del 2019 para mitad del 2020 solo tenía un tercio del número de denuncias recibidas en comparación de 2019 ruédenos por favor la presentación estos datos también son coherentes con lo referido a la demanda de los servicios de atención a víctimas de violencia de género del ministerio de la mujer tanto en los servicios que da el ministerio de la mujer como da la procuraduría general de la república hubo una disminución de denuncias y realmente no sé si recuerdan que todo el personal estaba en retiro por ejemplo en las unidades prácticamente estaba muy poco personal tampoco las mujeres querían tomar conchos vehículos públicos y en términos de vivencia de nuestro trabajo como dentro de la procuraduría y dentro del núcleo de apoyo a la mujer las mujeres que estaban en proceso de ruptura pues dejaron bueno aquí me dice que se me está agotando la batería yo déjame ver voy a tener que entrar entonces por mi celular ojalá que pueda terminar para entrar perdón Mildred para entrar por el celular debes salir del seminario actual y volver a entrar al enlace porque no te permite repetir usuarios ah ok pues déjame entonces entrar por el celular perfecto voy a cerrar aquí mientras tanto recordamos a todos los participantes que pueden acceder a todas estas informaciones a través de la página www.igualdad.edu.do y ahí estará toda como ya dijimos toda la información referente a este seminario también a todo el ciclo de seminarios sobre la reforma al sistema de administración pública desde la perspectiva de género y basado en derechos humanos recordamos que también estarán disponibles en los canales y plataformas sociales de las instituciones del consorcio que conforma toda toda esta iniciativa ahora ya llegó Mildred seguimos entonces con su participación adelante Mildred sí decía que prácticamente con el COVID tanto se paralizó la población que demandaba el servicio como las personas que dan el servicio y las asistencias legales y psicológicas disminuyeron en 21.46% en el periodo enero-junio 2020 con respecto a ese mismo periodo del año 2019 mientras que las atenciones a víctimas de violencia disminuyeron a la mitad o sea 51% la sí puede seguir la movienda por las líneas de emergencia del ministerio de la mujer 212 descendieron en un 24% asimismo en cuanto a las protecciones otorgadas en las casas de acogida también se puede observar una reducción en el número de casos atendidos en el periodo con respecto al 2019 sin embargo esta es menor menos 15% para los servicios presentados anteriormente en las casas de acogida casi todo el personal estaba en edad de las prohibiciones que estableció la administración pública de que no podían estar en servicio prácticamente no había personal dentro de las casas de acogida para atender quien quisiera llegar porque la conexión entre las casas de acogida y la procuraduría las fiscales es a través de las fiscales que se puede entrar a una casa de acogida entonces realmente las fiscales sabían que no había el servicio y no se enviaba persona a la casa de acogida aparte de que por razones de distancia social no era recomendable tener mujeres niños juntos en un espacio cerrado o sea que la misma característica de la pandemia más las instrucciones del sistema público no permitían que se usaran las casas de acogida yo recuerdo una doña muy mayor que un nieto la abusaba la maltrataba y hubo que buscar la forma de buscar una red de apoyo familiar y darle otra forma de entonces realmente estaba como el juego trancado como se puede ver tanto las denuncias como la entrada a la casa de acogida como tanto por la línea de auxilio se bajaron en 21 50% si se puede seguir ¿no? las conclusiones generales durante los primeros meses de la pandemia del COVID-19 hubo una agudización de casos de violencia lo que hay una diferencia es entre lo que pasaba y lo que se reportaba entonces los estudios de las entrevistas y las vivencias decían mujeres por ejemplo que estaban ya fuera de la casa tuvieron que regresar a la casa porque estaban en casa de una hermana estaban y entonces el estrés la tensión la violencia psicológica el encierro el tener que estar sometida hacía más difícil el nivel de violencia más no se reflejaba en las denuncias y en la solicitud de servicios especialmente en el ámbito psicológico no obstante las limitaciones impuestas por el encierro el confinamiento y el cierre a gran escala de las instituciones se convirtieron en obstáculos para que las mujeres víctimas de violencia accedieran al servicio de atención produciendo además una invisibilización de la dimensión de casos de violencia de género ocurrido el confinamiento multiplicó la carga de trabajo de las mujeres y también el nivel de exposición a violencia de género a todas las formas de violencia de género tanto en sus pactos de trabajo como en sus propios hogares agregando el temor al contagio como también la presión importante para ella y para sus entornos familiares en el caso de la persona que trabaja en el sistema de salud enfermeras médicos prácticamente era una tortura porque ni sus compañeros querían que ella estuviera en la casa no querían que ella la presión de que ella al estar expuesta tanto todo que era personal médico sufrió más violencia al revisar las políticas públicas puestas en marcha como respuesta a la pandemia tanto en el campo de la violencia como en el resto de la problemática sectorializada estas denotan que hubo una limitación en cuanto a su transversalización de género habiéndose podido desarrollar acciones que dieran respuesta a las necesidades específicas de la población vulnerabilizada en este caso la metodología centralizada básicamente de reporte de diagnóstico no contó con una visión metodológica de trabajar desde la comunidad que es donde se puede llegar al tema de la violencia si se sabe en los barrios con las organizaciones comunitarias cuáles son los lugares donde hay riesgo de violencia y donde hay mayores precios se puede seguir moviendo durante bueno parece que termine ello como yo le había dicho a la entrada otro de nuestros boletines aborda la temática de la situación laboral y esta la va a abordar alexandra por favor alexandra buenas como están déjenme un segundo aquí si tengo la conexión mala pero yo estoy pero yo sí quería agregar algo que nosotros presentamos como porque como el seminario está más referido a las políticas públicas que reflejamos el acceso a los servicios que como vieron disminuyeron bastante pero también quería recalcar que se hizo también un análisis cualitativo las mujeres y se entrevistaron a psicólogas que dan servicio a mujeres víctimas de violencia y sí se presentaron muchos obstáculos durante este tiempo primero porque los servicios pasaron de ser presenciales a ser virtuales y las personas muchas veces en su casa no tenían ese espacio también hablamos con mujeres que sintieron que en este tiempo cuando estaban trancadas con su abusador que ellas por lo menos cuando estaba trabajando estaba todo abierto que ellos salían como que se liberaban por al estar todo trancado esa tensión y la agresividad de la pareja agresora se sintió mucho más por eso decimos que hay una contradicción entre las experiencias de las personas y lo que dicen los servicios pero si los servicios no funcionaban en el mismo horario si por ejemplo los servicios de la unidad de violencia habían recortado su horario recortado los personales iban por turno las terapias que se hacían a las mujeres no se hacían presenciales sino que hubiera que la terapia con una psicóloga para que hiciera grupos virtuales muchas veces las personas no tienen internet no tienen para hablar en su casa por eso decimos que más que todas lo que reflejan es incapacidad de acceso durante la vida bueno entonces ahora voy con lo que me perdón me escuchan aló si te estás escuchando escuchamos así pero ok entonces si puedes presentación al siguiente slide ok estos son datos sobre la situación laboral con una perspectiva de género cómo ha afectado la pandemia la situación laboral y hablaremos un poco del principal programa del Estado Dominicano para atender lo que fue el bueno lo que fue la situación económica que generó el cierre debido a la prevención de la pandemia en cómo cambiaron los principales indicadores de mercado laboral pública dominicana y lo que nos dicen estos datos en general ese gráfico es que aumentó la inactividad por ejemplo el dato que dice de son los desocupados abiertos y los desocupados abiertos se redujeron 49% en los hombres y 62% en las mujeres esto pareciera decir como que si se redujeron los desocupados se redujo el desempleo no lo que quiere decir es que menos personas salieron a buscar trabajo porque una persona que ocupa abierta es una persona que no tiene trabajo y que está buscando activamente y en este caso debido a la persona quizá no tenían trabajo pero se resignaron a estar en la casa y como podemos ver en las mujeres fue mucho mayor que en los hombres mucho mayor que en los hombres en términos relativos a la población inactiva el cambio fue más grande con los hombres que las mujeres pero se debe a momentos normales de la Alexandra estamos perdiendo tu audio por favor si puedes no sé moverte tratar de conseguir una mejor conexión a internet porque no se te está escuchando nos escuchas Alexandra bueno mientras podemos conectar de nuevo con Alexandra recordar que estos boletines estarán disponibles en las plataformas de las instituciones del consorcio no sé si virtudes o doña Mildred pudieran ayudarnos con esta parte y tomar donde se quedó Alexandra si yo iba justamente a continuar como podemos ver en la en la diapositiva en términos relativos para la población inactiva el cambio fue más drástico en los hombres que en las mujeres pero esto lógicamente se debe a que en momentos normales la inactividad es mucho más baja en estos que en las mujeres todos conocemos que el nivel de desempleo en las mujeres es mucho más alta que en el hombre en sentido general y por eso se presentó esta situación también en medio de la pandemia en términos sin embargo en términos absolutos casi el 100% de las mujeres más que los hombres pasaron a ser totalmente inactiva por favor la medida que se tomaron para mitigar los efectos de la pandemia en la situación laboral vamos a ver cuáles fueron estas y cómo afectaron de manera diferenciada una de las medidas fue el fondo de asistencia solidaria al empleo fase que fue creado mediante el decreto el 2 de abril 2020 para apoyar de manera transitoria a los trabajadores formales para que dispusiesen de los recursos para mantener el consumo básico propio y el de su familia otras de las medidas fue el programa quedate en casa que fue diseñado para asistir económicamente a familias de casos recursos o que viven en condiciones de vulnerabilidad sobre todo aquellas cuyos integrantes son trabajadores informales y el otro de los programas fue el de asistencia para el trabajador independiente el programa PATI programa que fue diseñado para brindar un apoyo transitorio a los trabajadores independientes elegidos para recibir una transferencia monetaria condicionada cuando se analiza la cantidad de personas suspendidas en base al número de personas empleadas dentro de cada sexo vamos a poder observar un impacto mayor entre las mujeres mientras para abrir el 49.5 de los hombres habían sido suspendidos este porcentaje en el caso de la mujer asciende a un 58.4 o sea que vemos la diferencia bastante una brecha bastante amplia en ese sentido Alessandra ¿ya pudiste entrar? Sí ya ya te dejo el relevo la siguiente por favor no seguimos teniendo problemas con Alessandra virtudes bueno vamos a seguir viendo tanto la tabla uno como el gráfico nos van a poder demostrar nos demuestran como un 82% el total de los empleados suspendidos durante el periodo de marzo a julio aprobado en el programa fase equivalen a 664.623 trabajadores del sector formal y aquí vamos a destacar que adicionalmente esta cantidad fueron asistidos por el programa 184.051 trabajadores que no sufrieron su pensión laboral lo anterior nos sugiere que para finales de julio fueron aprobados en fase 848.624 empleados sin embargo podemos ver en la tabla la diferencia en ese sentido en el caso de los hombres se registraron un total de 769.646 de eso fueron suspendidos 380.695 lo cual equivale al 49.5 en el caso de las mujeres la su posición fueron 313 en 321 lo cual equivale como habíamos señalado antes a un 58.4% esto fortalece lo que planteamos en la diapositiva anterior continuamos cuáles son las conclusiones a las que llegamos a levantar estos datos queremos decirle que estos datos están mucho más detallados en el boletín que se le hará llegar a todas las instituciones personas aquí presentes bueno nuestras conclusiones son que la evidencia parece indicar que más mujeres que hombres perdieron puestos de trabajo sin embargo mientras que la tasa de desocupación entre hombres aumenta en las mujeres se reflejan incrementos en términos de inactividad y este efecto más mujeres salen del mercado laboral que los hombres lógicamente esto tiene que ver con la característica de la crisis que se crea porque es una crisis que obliga a las mujeres a asumir el rol que tradicionalmente se nos ha impuesto de cuidadoras entonces muchas mujeres tuvieron que dejar sus empleos para dedicarse a cuidar a la familia a las personas enfermas en términos absolutos más hombres que mujeres fueron suspendidos en su puesto de trabajo lo que se debe principalmente al hecho de que la fuerza laboral masculina en empleos formales es mayor que la fuerza laboral femenina en términos relativos sin embargo las mujeres fueron suspendidas en una proporción mayor que los hombres fueron una mayor proporción pero lógicamente se refleja más en los hombres porque ellos representan una mayor cantidad de población laboral el programa FASE asumió la asistencia de más de 80% de los trabajadores suspendidos del sector formal y según la evidencia el proceso de evaluación para seleccionar aquellos que recibieron el subsidio fue equitativo entre hombres y mujeres sugiriendo una paridad de sexo en dicho proceso queremos recordar e informar a quienes no lo conocen que en este caso se dio una intervención de parte del movimiento feminista el movimiento que trabaja con mujeres en el país porque en la primera etapa no fueron tomadas tanto en cuenta las mujeres que trabajan sobre todo en el sector informal y tuvimos que hacer una intervención y a partir de eso desde la vicepresidencia de la república la señora vicepresidenta del momento Margarita Sedeño le pidió al movimiento feminista presentarle el listado de mujeres que estaban en esas condiciones el sector informal y eso y es a partir de ello que se toman medidas extras para poder incluir a muchas mujeres en esos programos o sea que la política pública en sí misma fue ciega al género tuvo que haber una intervención directa de parte del movimiento feminista para que se pudiese incluir a mujeres y poder ampliar y reducir esa brecha la crisis sanitaria también ha implicado una mayor carga de trabajo no remunerado entre las mujeres sobre todo en el cuidado de personas enfermas y de niños fuera de la escuela lo que ofrece una oportunidad para continuar investigando sobre el impacto de la pandemia COVID-19 el impacto que ha tenido en la vida laboral y productiva de las mujeres la siguiente por favor vamos a entrar ahora a una a un aspecto poco abordado poco tratado con la no solamente en el caso del momento de la pandemia sino en el sentido general en la vida de la social dominicana y que todavía se maneja incluso con mucho tabú el impacto del COVID-19 en la salud mental la siguiente por favor para trabajar este aspecto nos valimos de lo que fueron diversos esfuerzos que se hicieron durante la época de pandemia por diversas instituciones y vamos a estar presentando los resultados presentados por estos esfuerzos en el caso de la encuesta de evaluación rápida de la prestación de servicios para trastornos mentales neurológicos y de consumo de sustancias durante la pandemia COVID-19 que fue aplicada en 29 países miembros de la OPS entre ellos la República Dominicana esta arrojó que una mayoría sustancial 27 de los 29 países 93% indicó que los servicios esenciales de salud mental y apoyo psicosocial formaban parte de sus planes nacionales de respuesta frente a la COVID-19 tenemos allí el gráfico que los expresa sin embargo tan solo un 7% de los países dos de los 29 tenía pleno financiamiento para la respuesta de estos servicios en sus presupuestos gubernamentales para el plan de respuesta a la COVID-19 mientras que el 55% 16 de 29 países respondió que tenía un financiamiento parcial y el 31% de estos países indicaron no tener financiamiento para actividades de este tipo de servicios y allí tenemos los gráficos que nos muestran lo que esto expresa o sea una parte importante de los países un 31% no tomaron en cuenta este elemento a pesar de lo que era el cambio radical que implicaba esto en la vida en el que hacer de los seres humanos en sus sociedades continúen por favor vías para atender la población que se en República Dominicana se tuvieron en cuenta vamos a ver lo que fueron las líneas que fueron creadas en este momento se creó la línea 829 520 6580 de apoyo psicológico y tratamiento para la población con problemas de adicción alcohol o droga se creó el sistema de sanidad de las fuerzas armadas línea terapéutica psicológica 24 horas por llamada de chat y de whatsapp la vicepresidencia de la república a través de un programa cultural ciudadana con la línea de la felicidad por whatsapp con los números 8829 629 y los otros que están allí en su pantalla el ministerio de salud pública a través de la dirección de salud mental y en coordinación con el servicio nacional de salud también estuvo brindando apoyo psicológico a la población especialmente a aquellas población a la población que presentaban situación concreta de haber sido infectada por el COVID la línea de ayuda psicológica de la UAS COVID-19 esta línea fue creada puesta a disposición de la población en general por la universidad autónoma de santo domingo en colaboración con el colegio dominicano de psicólogos codosí también estuvo disponible el programa reside del despacho de la primera dama que ofrece asistencia psicológica y psiquiátrica a la población en general esta dio apoyo también en su cuenta de instagram reside en el sector privado se desarrollaron iniciativas principalmente en el sector académico y esto es importante ya vimos hablamos de lo que fue el sector público con la universidad autónoma de santo domingo pero también la universidad católica de santo domingo y el centro de investigación y ciencias de la familia con el programa de asistencia psicológica gratuita y de forma teleasistida prestar un servicio a las personas interesadas continuemos ¿cuáles fueron resultados de la atención mental durante el COVID-19? bueno el programa de asistencia y orientación psicológica del centro de investigación y ciencias de la familia de la universidad de la universidad católica registró lo siguiente acudieron más mujeres que hombres el 83% de las personas que acudieron eran mujeres solo el 17% fueron hombres los rangos de edad que pidieron servicios más frecuentes fueron entre los 18 y los 24 años para un 36.1% seguido por el de 35 a 34 que fue un 30.2% y finalmente lo de 35 a 60 años con un 27.4 los síntomas y problemas más frecuentes de la terapia fueron síntomas de ansiedad sintomatología asociada al estrés depresión trastorno del sueño e ideas suicidas mientras que en el sistema familiar los problemas más frecuentes fueron insultos o violencia verbal trastorno de conducta de niños niñas y adolescentes y difunción en la relación de pareja estos datos nos lo oferta el doctor Luis Berger el estudio bienestar emocional en tiempos de pandemia un análisis en República Dominicana que fue realizado por el laboratorio de emociones y salud ciberpsicología de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra no presentan como resultado los síntomas y problemas más frecuentes ataques de ansiedad nunca personas sobre todo personas que nunca habían presentado anteataques depresión de mayor parte de los días ideas suicidas preocupados por la por qué va a pasar la situación terrible que podía pasar las dificultades para relajarse ansiedad y preocupados o miedo y preocupaciones recurrentes en cuanto al género en este caso las mujeres presentaron más síntomas de ansiedad depresión y pánico que los hombres continuemos por favor en el caso de la segunda encuesta REC actúa sobre afectación social y económica que se ha desarrollado en la pandemia COVID-19 en la población bajo el liderazgo del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la participación de otras agencias como fue UNICEF UNSIDA UNPA y OIN y en colaboración con las asociaciones sin fines de lucro y organizaciones de base comunitaria y el sistema SUBEN dio los siguientes resultados de los hogares encuestados al menos uno de sus miembros presentó los siguientes síntomas durante el tiempo de cuarentena signos de depresión o ansiedad tensiones crecientes en la familia consumo excesivo de alcohol mayor uso de tabaco comportamiento verbalmente agresivo y comportamiento físicamente agresivo en el caso de la línea WASP-COVID de la UASP en coordinación con el colegio de psicólogos por sexo acudieron un 72.0% de mujeres frente a un 27.4% por hombre en términos de promedio la edad fueron 32 años y los síntomas y problemas más frecuentes en la terapia fueron conductas suicidas situación de mayor conductual de niñas niños y adolescentes problemas con tareas escolares signos de depresión estrés miedo conflicto de pareja y violencia en el hogar siguiente por favor las conclusiones que nos dan estos resultados que hemos la situación que levantamos en términos de salud mental son que los datos levantados por los distintos estudios han sido consistentes en que las mujeres son las que más buscan ayuda fueron las que más fueron a buscar ayuda esto contrasta con datos de población general en lo que los hombres se suicidan más que las mujeres por lo que no necesariamente las mujeres necesitan más de los servicios sino más bien que estas están más dispuestas a buscarlo o sea es la misma situación en términos general de la salud y sobre todo en el caso de los hombres que sabemos que mostrar cualquier situación de salud mucho más de salud mental eso cuestiona su masculinidad por eso con mucho más frecuencia las mujeres están dispuestas a buscar ayuda también en el caso de la salud mental la situación de la salud mental más recurrente fueron la de ansiedad depresión estrés ideas suicidas y violencia en el hogar siendo la violencia particularmente dura en las mujeres que por mucho son la mayoría de víctimas en este caso recordemos que durante la pandemia hubo mucho con mucha frecuencia vimos en las redes sociales de jóvenes sobre todo jóvenes que estaban no se encontraban que salieron a caminar no volvieron y con mucha frecuencia estuvo ligado a problemas de salud mental a pesar de que la tensión y aumento de la inversión en el sector salud mental fue algo promovido por los organismos de cooperación así como en la mayoría de los países la República Dominicana ha quedado rezagada desde antes del inicio de la pandemia lo cual limita mucho la capacidad de respuesta del país debemos decir que del 31% que dijimos al inicio uno de esos países justamente era República Dominicana en términos de género aunque biológicamente no se evidenciaron diferencias significativas en la posibilidad de riesgo a contraer la infección las evidencias demuestran que a que en los hombres haya mayores niveles de complicación de salud por la infección por COVID y esto llevó también a una mayores niveles de ansiedad entre la población masculina del país como le hemos dicho estamos trabajando lo que es la participación política de la mujer en el manejo de COVID le queremos avanzar que tanto en el primer en la primera comisión nacional para manejar la pandemia de COVID como en esta en ambas solo ha existido una mujer como parte de la comisión nacional no ha sido a pesar de que la mujer dominicana de que en el sistema de salud la mujer representa el 71% de personal de salud en República Dominicana sin embargo ha sido la gran ausente en los organismos tomadores de decisiones al momento de tomar de trabajar el tema de las políticas para manejar el COVID en términos de las nuevas masculinidades estuvimos trabajando lo que fueron la situación que se dio durante el tiempo de confinamiento a partir de datos que nos ofrecieron de la policía nacional de cómo fue la las personas que fueron arrestadas por violar los las medidas y mayoritariamente eran hombres que rompían esta esta este confinamiento por justamente el mandato que referíamos al inicio de que el hombre es de la calle hubo muchos niveles de ansiedad de parte de los hombres en ese sentido muchas personas muchos hombres que asistieron porque le creaban ansiedad y que fueron inclusive tratados por eso el tener que quedarse sobre todo la población más joven esta es en gran medida una síntesis de lo que tienen nuestros boletines que ya le llegarán de manera completa muchísimas gracias 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 también a mildred y a alexandra ha llegado el momento de conocer las preguntas que tienen nuestros participantes e iniciamos con decir es juevas quien pregunta qué alternativas se pueden sugerir para evitar el ciclo de violencia en la familia producto del confinamiento mildred sí en realidad en esta etapa prácticamente ya está todo normal es decir los horarios se han ampliado las personas están denunciando es decir la etapa de confinamiento ya terminó y el ciclo de la violencia en general con COVID o sin COVID necesita mucho apoyo continuo a las víctimas y sobrevivientes que denuncian se hace mucho énfasis en que denuncia denuncia no te quedes callada pero luego por ejemplo no está el servicio legal gratuito para las víctimas que sí hay para los agresores o sea nosotros tenemos en el país lo que se llaman los defensores públicos que son muy buenos abogados que son pagados por la procuraduría y que también está el sistema de justicia pero no para las víctimas solamente hay en el distrito y en San Pedro de Macorís entonces ahora mismo además de romper el ciclo porque generalmente cuando una persona denuncia lleva 10 y 12 años sufriendo violencia si no hay un aunamiento de esfuerzos económicos sociales educativos de romper con la mentalidad de mujer pasiva de mujer aguantadora de mujer sin educación sexual que sale embarazada joven que deja los estudios el machismo que las enamora de jovencitas todas esas que son factores de causa van preparando lo que va a ser una unión violenta porque si la muchacha no está empeñada en estudiar en trabajar y la familia no la orienta en ese sentido y la ve como una forma de salir de ella y los hombres de verla como un objeto sexual ahí tenemos el tema de la violencia entonces ya para salir del ciclo tiene implicaciones económicas de autonomía de independencia red de apoyo y de eso no hay es decir que por ejemplo en las casas de acogida cuando una víctima entra debería tener un programa de vivienda para que no retorne a la violencia tiene que haber programas de empleo tiene que haber programas de ayuda para cuidar los niños entonces todos los servicios de el paquete completo para salir del ciclo no está entonces y en lo legal ni siquiera está la asistencia legal gratuita que los abogados negocian a las víctimas lo que alcanzan a tener abogados las venden hacen acuerdo entre ellos y todo el proceso legal puede durar de dos a tres años y es ellas no se enteran y no vuelven hay una gran presión a las mujeres que denuncian de parte del agresor de parte de la familia de ellas de parte de toda la comunidad de parte de la familia del agresor para que desistan entonces prácticamente además de las dificultades para romper el ciclo está la dificultad para entrar en relaciones violentas que son estructurales y la falta de apoyo continuo psicológico legal y de servicios sociales por eso el plan integral que se ha elaborado desde el ministerio de la mujer y hay un gabinete integrado donde se está buscando una forma de que salud pública educación procuraduría las ONG las universidades los medios de comunicación el sector laboral el sector privado entre todos enfrentemos el problema porque es un problema multicausal y que requiere de políticas públicas de incidencia privadas sociales para desmontar ese imaginario social también nos preguntan gracias también nos preguntan cuáles son esos empleos o si se identificó los indicadores que arrojaron los resultados de que las mujeres perdieron más sus empleos durante esta etapa de la COVID en la República Dominicana me escucho si Alexandra si mira es es lo siguiente primero está la 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 tasa de inactividad voy a hablar de ese que fue el principal que lo que dice es si la persona una persona que está en edad de trabajar una persona adulta en edad de trabajar si la persona es una persona económicamente activa si es si busca trabajo si es parte de la economía ¿verdad? entonces cuando una persona no está económicamente activa sencillamente no tiene trabajo porque se dedica a otras labores se dedica a estar por ejemplo la mujer a ser ama de casa hay personas que estudian entonces resulta que ese indicador subió mucho y lo que te indica eso es no se considera una persona desempleada porque esa persona no está buscando trabajo pero en ese momento pero muchas veces porque piensa que ya no lo puede conseguir o porque el contexto no le permite trabajar por ejemplo no le permite cuidar a los niños entonces ese fue un indicador que tuvo un cambio importante la tasa de inactividad en el caso de los en el caso de los hombres se subió un poco más que en las mujeres ¿verdad? pero en cuanto a porcentaje pero cuando tú lo miras en números absolutos mucho más mujeres o sea en cuanto a pérdida de trabajadores activos mucho más mujeres que hombres pasaron a ser inactivos en números absolutos eso es uno luego está es el principal porque luego todos los indicadores también la tasa de desocupación dice que bajó pero justamente porque le dijo porque muchas más personas ya salieron del mercado laboral y en todos los casos esos indicadores que indican que hay personas saliendo del mercado de trabajo son las mujeres las que se ven más afectadas no sé si contestará pronto quisiera agregarle eso referirles también a dos informes producidos por el instituto de investigación socioeconómica de la UAS INICE que produjo durante la época de pandemia dos informes donde ese es un dato que aparece con toda la base las evidencias que le pueden servir de referente también para estudiar esa información a propósito nos preguntan cómo pueden ver estos boletines de manera digital si ya están disponibles o cuándo se hará su publicación oficial en esta semana ya se va a hacer la publicación le vamos a invitar a partir ya de esta presentación hoy usted está teniendo la primicia hay que decir que estos boletines fueron desarrollados con el auspicio de OSFAN República Dominicana y que también es parte de este consorcio que está en el seminario y que por eso estamos presentando aquí la primicia y a partir de hoy comenzarán a llegarle a su mecanismo de conexión de correo si puedes por favor repetir dónde encontrar los informes que acabas de mencionar para apoyar estos datos el inicio podemos compartírselo también podemos compartírselo ustedes y que ustedes se lo compartan a todas las personas que están acá el instituto de investigación socioeconómica de la facultad de ciencias económicas y sociales la facultad tiene dos institutos el INICE y el IGEP o sea el instituto de género y el instituto de estudios socioeconómicos ellos produjeron dos informes a partir de cómo impactó la pandemia el mercado laboral y allí esa fue una de las de las fuentes de las que nosotros vivimos para nuestro informe para nuestro boletín nos dicen es evidente que el encierro ha afectado la salud mental de las personas de mayor edad en este caso cuál alternativa se propone para estas personas obligadas a dejar su modo vivente durante la pandemia bueno la evidencia no es que fueron las personas de mayor edad la evidencia muestra que las personas que la juventud fue muy afectada por este por este por la pandemia en este en el caso de la salud mental lógicamente que la recomendación es una mayor inversión de parte de Estado a lo que es la salud mental la salud mental es una de las cenicientas para decirlo de alguna manera del sistema de salud en República Dominicana hay que trabajar fuertemente sobre todo en desmontar el imaginario de que una persona que tiene que necesita de ayuda profesional es una persona que ya está en estado de locura la asistencia al psicólogo igual que a nosotros a nosotras se nos enferma el corazón se nos enferma el sistema digestivo también y sobre todo en un momento de gran estrés como el que vivimos durante la pandemia lógicamente que teníamos una mayor carga emocional una mayor carga que produjo situación entonces se requiere de un trabajo primero para cambiar ese imaginario con referencia a la atención a la salud mental a entender que eso también necesita de apoyo profesional y se necesita entonces el apoyo profesional de parte del estado y el apoyo a instituciones de la sociedad civil que trabajan en este aspecto para poder ayudar a la población en sentido general ok virtudes también nos preguntan desde aquí dice bueno un poquito larga la pregunta mildred y virtudes es un caluroso les cuento que desde su perate anterior progresando con solidaridad estamos trabajando con la incorporación de la incubadora interdisciplinaria contra la violencia hacia las mujeres las adolescentes y las niñas para llevar una respuesta integral a los casos de violencia que querían desde la atención psicológica representación legal evaluación de trabajo social y un paquete de oportunidades para la capacitación y el emprendimiento económico y combate de la extrema pobreza esta iniciativa se pretende llevar a cabo a través de los ayuntamientos y ya inició el primer piloto en el ayuntamiento de santo domingo este qué opinión le merece esta iniciativa por parte del gobierno bueno precisamente eso es maravilloso si con la incorporación de todo el estado y todo el que tenga recursos económicos programas sociales socioeconómicos es que se va a romper el ciclo porque como dije ahorita empleos asistencia para los niños donde donde tenerlos por ejemplo en Villa González las mujeres participaron en un proceso de capacitación como unos meses largos y se hizo presupuesto participativo con participación del ayuntamiento y que ellas pidieron guarderías infantiles o sea de todos los problemas que tenían ellas las que ya trabajaban mujeres jóvenes decían nosotras para conservar nuestro trabajo necesitamos quien nos cuide a los niños entonces si ese programa superate de progresando con solidaridad está en la línea que deben adoptar todas las instituciones para incidir en la superación de la violencia de género contra la mujer porque sin esos apoyos múltiples de políticas públicas eso de la justicia es lo último que que va a resolver porque no no se resuelve nada con tu denunciar el hombre cae preso y entonces no tú no tienes cómo romper el ciclo y para no llegar al ciclo para no para dejar una relación violenta tienen que haber esos programas desde que ya hay violencia psicológica discriminación maltrato debe romperse la relación entonces si hay programas como ese que se comunica aquí es maravilloso eso es lo que tiene que hacer todo el mundo todo el estado virtudes algo que agregar bueno yo no solamente lo valoro positivamente sino que el escenario fundamental donde se está desarrollando este programa es la universidad autónoma de santo domingo nosotros somos parte de ese esfuerzo tanto del instituto de género pero sobre todo desde la facultad de ciencias jurídicas y políticas que ha estado acompañando el proceso la incubadora es una experiencia de la que nosotros hemos desarrollado antes para formar a nuestros jóvenes en sentido general y ahora de manera específica con este programa que debo resaltar a la impulsadora permanente de este esfuerzo que es Violeta María Quesada nuestra querida Violeta que junto a otras compañeras han estado empujando para que tanto este programa como el propio ayuntamiento que la UAS se involucre y se ha estado haciendo un esfuerzo muy grande que yo creo que va a dar sus frutos como bien dice Mildred y nosotros empujamos es la integración de todas las instituciones o sea la violencia solamente se podrá ir superando en la medida que hagamos un enfoque integral en la medida que hagamos un involucramiento general y los ayuntamientos que es por donde se está empujando ahora esta iniciativa es el espacio más cercano a la población el poder local que además también tenemos que empujarlo que tenemos que lograr un mayor desarrollo es una es esencial para esto y ya estamos hemos logrado que inclusive en el ayuntamiento de Santo Domingo este se otorgue un espacio oficina para el programa y se está haciendo todo el proceso para iniciar de manera de lleno y que sea una expresión una experiencia piloto que pueda ser luego replicada en otros ayuntamientos y otros espacios del Estado por eso es importante que lo saquen acá donde se está hablando de políticas públicas para abordar el tema de violencia y decir que a nivel nacional los ayuntamientos son ciento cincuenta y pico ciento cincuenta y ocho ciento cincuenta y ocho realmente no están aplicando las políticas de género que están en sus principios están en en la ley ciento setenta y seis cero siete en más de seis artículos hasta dicen los mecanismos que tienen que crear obligatoriamente para atender la violencia de género como una de sus competencias compartidas y han estado bastante tímidos en presupuesto en ejecución así que Santo Domingo Este que puede ser una buena referencia y que debe cantaletearse informarse decirse para que todos los ayuntamientos adopten la política de género que no la están en su mayoría comprendiendo y adoptando Nos preguntan por acá si creen ustedes visto lo visto en estos boletines si está preparada la población para un nuevo confinamiento de ser necesario o cómo afectaría esto a las mujeres en este caso eso es un gran debate el tema del confinamiento y si es prudente por las implicaciones económicas yo creo que a esta altura no creo que el gobierno vaya a hacer un nuevo confinamiento porque todo lo contrario ya prácticamente se está abriendo todo entonces lo que hay que continuar es con la vacunación con la tercera vacuna hay que continuar fortaleciendo el cuerpo con los programas de nutrición etcétera pero no paralizar económicamente el país porque la gente realmente ese es un gran tema de discusión yo no sé virtudes porque en eso quizás no estemos de acuerdo pero nadie está de acuerdo en este país sobre este tema pero mi opinión es que no debe seguir habiendo bueno mira yo pienso yo pienso que la forma en que se ha hablado el confinamiento de hace mucho tiempo no ha sido el más adecuado porque la situación de la de la crisis sanitaria no ha sido igual en toda la población hay zonas del país donde no ha habido un caso entonces por qué ponerlo a la misma situación que está en la ciudad capital donde ha sido mayor caso u otro yo creo que eso debería tomarse más en cuenta al personal de salud pública de república dominicana han sido muy ausente han sido política más en términos de de visiones curativas de visiones empresariales que en términos de lo que deben ser las políticas de salud pública creo que si se escuchara a ese personal que es el que se prepara justamente para abordar este tipo de crisis otro abordaje hubiese sido y los confinamientos si se hubiesen dado hubiesen sido en otro sentido lógicamente al inicio teníamos una realidad que nadie conocía estábamos en lo que se llama el momento exploratorio en términos de investigación pero ya se tienen datos del comportamiento del virus ya se tienen datos de cómo manejarlo en otro entonces creo que más que un manejo en términos absolutos deberían irse trabajando de manera gradual según las condiciones concretas de cada una de las comunidades en que se está dando inclusive establecer mecanismos que puedan servir de estímulo a la población para vacunarse para mantener las medidas sanitarias y eso porque la represión se ha demostrado que nunca ayuda a la toma de conciencia gracias virtudes no quiero dejar de pasar la oportunidad de saludar a stalin montero director general de smart y coordinador del capítulo de comunicaciones del proyecto para en esta etapa buenos días stalin bienvenido saludos saludos muchísimas gracias no pongo la cámara porque en lugar que estoy no tengo buena iluminación pero bueno agradecer muchísimo a la virtudes de la rosa a mildred y al resto de las investigadoras también que formaron parte de este proceso de análisis de toda la data de bueno el primer año de la pandemia en República Dominicana y que creo que hoy viendo la luz a través de este espacio pues arrojan información oportuna y valiosa para para la toma de decisiones y para que también los funcionarios y funcionarias de la administración pública que asisten como participantes a este ciclo de seminarios pues puedan tener quizás mayor nivel de concienciación sobre cómo esa data puede permitir diseñar acciones y políticas públicas que pues de manera preventiva pudieran avisar de eso que acaban de preguntar ahí si tenemos que volver a encerrarnos qué medidas tomar qué políticas adoptar para evitar que lo que ya ocurrió en la primera parte del confinamiento durante el primer año pues no tenga necesariamente que repetirse así que gracias así que gracias a todas las organizaciones que que convocan y que forman parte del consorcio por la confianza y por este espacio de tanta relevancia así es Stalin toda la razón agradecer ya finalmente a virtudes de la rosa Mildred Mata Alexandra Valoria Katia Lambis también María Fernanda López quien estuvo con nosotros más temprano en este seminario del día de hoy el cuarto de este ciclo de seminario sobre la reforma al sistema de administración pública en base a los derechos y en base al género también en la República Dominicana sin tampoco dejar afuera a Fátima Lorenzo directora ejecutiva de participación ciudadana organización miembro del consorcio de la sociedad civil que está organizando y patrocinando esta iniciativa que busca generar cambios en la cosmovisión del gobierno en cuanto a la administración pública los derechos y en base al género también recordar que las organizaciones que organizan valga la redundancia esta iniciativa son participación ciudadana Oxfam en República Dominicana Ciudad Alternativa y Fundación Solidaridad y recordarles también además que todo el contenido que se ha visto el día de hoy aquí en este seminario y también los que se han visto anteriormente durante todo este mes de julio y el que se verá en el último jueves ya nuestro último compromiso sería el jueves 29 de este mes estarán disponibles en las páginas de las organizaciones del consorcio también el ciclo completo estará en la página igualdad www.igualdad.edu.do además estarán colgados también todos los estudios que se han presentado aquí y toda la información relacionada a este ciclo de seminarios que también se sumará los boletines y los estudios que nos ha mencionado virtudes que nos hará llegar de manera tan considerada para poder compartirlo con ustedes nosotros nos despedimos deseándoles un feliz resto del día y recordándoles que nuestro próximo compromiso es el jueves 29 de julio aquí en este a través de Zoom gracias de nuevo chicas por esta magnífica intervención y por toda esta información tan válida que nos han dado en el día de hoy gracias gracias